Juan José Benítez GOG Empieza la cuenta atrás Gox es el libro que Juan José Benítez nunca hubiera deseado escribir Esas son sus palabras Pero escrito está Según el autor Navarro Lo más importante de esta supuesta novela es lo que se intuye No lo que se lee Sí, Gox es una pequeña joya envenenada Se trata del libro más breve y dramático del autor de Caballo de Troya La información contenida en GOG es tan importante que Probablemente es falsa Sinceramente, si no lo lee Mejor para usted Juan José Benítez A Luisa López Elena Carolina Rufino Ortiz Joaquín Ortega Y José Manuel Figueira Que me animaron a novelar GOG La historia de la Tierra consiste en largos periodos de aburrimiento y breves etapas de terror Derek Acher Geólogo Mi nombre es Juno Otros me llaman Capitán En realidad no importa quién soy Me han pedido que sea el conductor de la presente y supuesta historia Debo adelantar que algunos de los hechos aquí expuestos no han ocurrido Todavía Capítulo 1 Stair Una de las protagonistas de GOG Se llama Stair Se trata de una mestiza Nacida en la Reserva India de los Sarsis Al pie de las montañas rocosas Muy cerca de Calgary En la provincia canadiense de Alberta Stair Significa La que mira descaradamente Los Sarsis Su pueblo Son una vieja tribu Pertenecen al grupo de los Azapascam Poblaron el norte de Canadá desde tiempos inmemoriales Cuando el Aro Sagrado sobrevolaba bosques y llanuras Han emparentado con muchas otras tribus Especialmente con los pies negros Durante siglos se dedicaron a la caza del búfalo y la interpretación de los sueños Los Sarsis son especialmente conocidos por sus hechiceros o soñadores Son capaces de volar con el pensamiento más allá de las estrellas Y de comunicarse con los suyos a través de las ensoñaciones Stair ronda a los 32 años Es una mujer bellísima A la que destacan unos ojos verdes y rasgados Su altura y su inteligencia La piel es de color bronce Los cabellos, negros como el azabache Caen hasta la cintura Casi siempre recogidos en dos trenzas La nariz es breve, adornada con un anillo de plata que la perfora Se lo regaló su madre cuando abandonó la reserva Los labios son gruesos y sensuales Y los dientes pequeños y algo desordenados Aunque las manos son largas y delicadas Ella toca primero con la mirada Nada se le escapa Sobre el pecho, casi infantil Descansa un diente de oso, regalo de su padre Pero lo que hace especial a Stair Son las plantas de los pies y su capacidad para volar con la mente Nació con sendas estrellas de David en las referidas plantas de los pies Los soñadores de las tribus quedaron maravillados Y ya, desde niña La que mira descaradamente Se distinguió por la capacidad para observar las estrellas Llegó a contarlas Ocho mil A simple vista Stair, además, es capaz de volar al interior de cualquier cosa Cierra los ojos Se concentra y da el salto al fondo de una roca De una flor O de una nube Stair es tranquila Pero terca como una mula Si decide algo Nada la apartará de su objetivo Por eso, aquella mañana Al presentarse ante sus padres Y expresar que deseaba estudiar Fuego Nuevo y No English Supieron que el destino de Stair estaba trazado No English, padre de Stair Era blanco Había emigrado a las rocosas Allí trabajó como leñador y trampero Era un hombre recio De escasas palabras y todo corazón Se enamoró de Fuego Nuevo Y no tardaron en casarse Stair fue llevada a Calgary Allí estudió Y la muchacha demostró un gran talento Después pasó a Cambridge En Massachusetts Su pasión seguía siendo las estrellas Tras doctorarse en astrofísica Trabajó cinco años en el Observatorio Smirtoniano Así como el Centro de Astrofísica de Harvard Se especializó en nebulosas Ahora trabaja en el Observatorio del Cerro Tolono En las proximidades de la Serena En Chile Es una de las responsables de la Cámara de Energía Oscura Un dispositivo de gran precisión Montado sobre el telescopio Víctor Blanco De cuatro metros de diámetro Con Stair Trabajan científicos de otras nacionalidades Especialmente estadounidenses Pertenecientes a AURA Asociación de Universidades para la Investigación Astronómica Stair y el resto de sus colegas Casi 300 Se encuentran empeñados en un ambicioso proyecto Lo han llamado El sondeo de la energía oscura Una singular y desconocida sustancia Que provoca el alejamiento de las galaxias Y En definitiva El desgarramiento del cosmos Para ello Stair y el resto disponen de un delicadísimo sensor de imagen Ubicado en la Cámara de Energía Oscura Con un total de 74 dispositivos de carga acoplada Con ello pueden rastrear el firmamento Detectando lo indetectable La energía oscura Según los científicos Representa el 70% de toda la masa y energía del universo O mejor dicho De todos los universos El proyecto de sondeo de energía oscura Ha permitido la elaboración de un mapa de alta resolución Con más de 200 millones de galaxias El equipo de Stair trabaja Básicamente En cuatro grandes campos Investigación de ondas acústicas Lentes gravitatorias Supernovas IA Y grandes cúmulos de galaxias Estos últimos Según lo detectado y cartografiado en el Cerro Tololo Pueden alcanzar una masa superior a los mil billones de soles En definitiva La cámara instalada en el telescopio Víctor Blanco Es la más sensible del mundo Con notable diferencia Con sus 570 megapíxeles La cámara de la energía oscura Está capacitada para fotografiar a Dios Si es que existe Eso dicen sus técnicos y científicos Hasta el momento Stair y su gente Han cubierto 5000 grados cuadrados de firmamento Consiguiendo fotografiar millones de galaxias Y ratificando la sospecha del genial Edwin Hubble Los universos se están expandiendo Y a velocidades inimaginables Miles de millones de kilómetros por segundo Capítulo 2 Yuri De vez en cuando Stair levantaba la vista Y consultaba el reloj de la sala de control De la cámara de energía oscura Ya debería estar aquí Susurró Yuri nunca se retrasa Y la mestiza regresó al monitor de control del telescopio Varió las coordenadas Y contempló Feliz Una segunda imagen de su nebulosa favorita Ascensión recta 18 horas 18 minutos 48 segundos Declinación 13 grados 49 minutos Y M16 Surgió en la pantalla Bellísima La nebulosa del águila Se hallaba en esos momentos A 5700 años luz de la Tierra Stair llevaba años estudiándola Sabía que era un nido de estrellas En esos momentos El cúmulo reunía a 460 soles Y se alejaba del nuestro mundo A casi 65.000 kilómetros por hora Y la mestiza Sarsi Buscó por detrás de los pilares de la creación Las gigantescas columnas de gas Que distinguen a M16 Activó el sistema Adonis Y exploró la zona Con la ayuda del infrarrojo cercano Allí estaba Detrás de una de las columnas Se presentó una galaxia Con forma de feto Pero Lo más asombroso Es que parecía crecer Como lo hace una criatura humana Stair Maravillada Siguió fotografiándola Según el ordenador central La galaxia feto Se encontraba a 40.000 años luz ¿Cómo es posible? Se preguntó Tiene cabeza, tronco y pies E incluso Un cordón umbilical Que le sale del vientre Dios mío ¿Me estoy volviendo loca? Y la astrofísica verificó Lo que ya sabía La galaxia Con una longitud De millones de kilómetros Emitía un singular sonido Eran ondas de radio Que estallaban Como los latidos De un corazón Stair volvió a consultar El reloj de la sala Y en ese instante Entró Yuri Traía dos cafés humeantes Y una hoja de papel Entre los pequeños labios Depositó los vasos de plásticos En la mesa De los monitores Y se hizo con la hoja de papel Después se sentó Junto a Stair Y la contempló En silencio Stair no la miró Y siguió absorta En su descubrimiento La galaxia feto Yuri era coreana Y ayudante de Stair Era también astrofísica Se hallaban embarcadas En el mismo proyecto Aunque a Yuri Le interesaba más La composición De los pilares De la creación Sabía que cada columna Es puro gas de hidrógeno frío Y polvo interestelar Pero no lograba entender Cómo de dichas columnas Podían hacer una estrella ¿Has leído lo último? Preguntó Yuri ¿Qué es lo último? Murmuró la mestiza Sin apartar la vista De la pantalla del monitor Las abejas están desapareciendo Stair no respondió Y Yuri se revolvió Inquieta en la silla Su pequeño cuerpo De apenas un metro Con cincuenta centímetros Era puro nervio Solo los ojos Negros y rasgados Transmitían cierta paz Las pecas corrían En desorden Por una piel blanca Y brillante Siempre vestía de negro A juego con sus cabellos Y con el firmamento Durante años Había trabajado En el laboratorio Del acelerador Fermi Es asombroso Estalló la coreana Nada te altera Stair desvió La luz verde De sus ojos Y miró a su compañera Y amiga con perplejidad ¿Y por qué me iba a inquietar La desaparición De unas abejas? No se trata De la desaparición De unas abejas Y remarcó Unas abejas Estamos ante Un fenómeno Más importante Yuri Entonces procedió A leer parte De lo escrito En el papel Según el laboratorio Francés Para la salud De las abejas El despolvamiento De las colmenas En 17 países europeos Es alarmante El 33.6% De esas abejas Han desaparecido Stair la interrumpió ¿Hay pesticidas Y agentes patógenos Que pueden contribuir A su extensión? No lo dudo Aquí habla De pesticidas Neonicotinoides Y de parásitos Como el nocema Ceranae Que sí matan Las abejas Pero la revista Science Va más allá Y plantea Una emigración Masiva De las abejas ¿Y cuál es la razón? Yuri apuró el café Y se encogió De hombros Ese es el problema Nadie lo sabe ¿Y por qué te preocupa La desaparición De las abejas? Querida Y despistada Sabia Las abejas Al polinizar La agricultura Contribuyen Al 35% De la producción Alimentaria ¿Te imaginas Cómo sería Un mundo Sin abejas? Esther negó Con la cabeza E hizo oscilar Levemente El anillo de plata Que le perforaba La nariz Además de la hambruna Desaparecerían Las flores Y Yuri siguió leyendo Para que te hagas Una idea En 70 años Las colonias De abejas Melíferas En Estados Unidos Han pasado De 6 millones A 2 Y algo similar Está pasando En China Y Europa Las abejas Huyen A las 5 de la madrugada El reloj De la sala De control Del telescopio Víctor Blanco Hizo sonar La primera alarma El amanecer Estaba próximo Esther recogió Sus cosas Y desconectó La cámara De energía Oscura Yuri se despidió Y se alejó La jornada De los astrofísicos Estaba terminando Y Esther Dedicó unos minutos A observar El desierto El sol Muy cercano Ascendió Los riscos Y quebradas Con una luz Naranja Y las estrellas Se desaparecieron En la lejanía Después Todo se volvió Rojo Incluso El silencio Y la vida Se puso en marcha En Coquimbo Esther abandonó El telescopio Y caminó Hacia el módulo Que le servía De hogar El frío La acompañó Hasta la puerta Y la enamorada De M16 Se dispuso Se dispuso A descansar Pero Como tenía Por costumbre Antes de acostarse Dedicó una mirada A sus compañeros De habitáculo Todo seguía En orden En la pecera Sobre la pequeña Mesa de la cocina Lavegaba Erguido Un caballito De mar Amarillo Y rayado Procedente Del Caribe Aparentemente Se hallaba embarazado En cuestión De días El hipocampo Podría dar a luz A 1500 criaturas Para asombro de Esther El caballito Era macho Más allá En las paredes azules La observaba Una docena De fotografías En color Eran imágenes De sus padres Y de la reserva En las montañas Rocosas En Canadá Allí estaba Su corazón Besó con la mirada A fuego nuevo Y a no English Y desvió El verde de los ojos Hacia la única ventana En ese instante Acertó a pasar Una estrella fugaz Con una larga Cola azul Esther Entornó los ojos Y se fue con ella Segundos después Apagó la luz Y el sueño La venció Una hora después Esther Despertó Sobresaltada Se sentó En la cama E intentó Pensar ¿Qué ha sucedido? Su madre Fuego nuevo Se presentó En un sueño Eso Al menos Era lo que recordaba Ven Le dijo Tengo que hablarte En la ensoñación Fuego nuevo Se cubría Con una gruesa Y negra Piel de oso Esa era su costumbre En la boca Lucía una mano Blanca pintada Una hermosa Una hermosa mariposa Fue fue entrenada Y fue entrenada De ello Desde niña Y lo practicaba Con regularidad Fuego nuevo Además Era una notable Soñadora Así llamaban A los chamanes En la tribu De los sarsis Su poder Respecto Respecto al futuro También aparecía En los sueños Y leían Dicho futuro Fuego nuevo Había heredado Su poder De su padre Y este Lo recibió De su abuela Y lo recibieron En sueños De manos De manos De un mensajero Del aro sagrado Fuego nuevo Aseguraba Que era descendiente De De Ganagüida El que piensa También conocido Como el pacificador Fue un gran héroe Entre los hurones Cerca de Kingston Provincia canadiense De Ontario De Ganagüida Profetizó Y consiguió El milagro De los milagros La unión De todas Las tribus Del Canadá Stair Estaba perpleja Su madre Había viajado En sueños Y la reclamaba Pero por qué En su última carta Todo estaba bien Stair caminó Hasta la cocina Y se detuvo Ante la pecera Del caballito de mar La luz del desierto Peleaba ya Por ser amarilla La mujer Agarició la pecera Y el hipocampo Embarazado Lejos de retroceder Se aproximó A los dedos De Stair Y pareció Que los besara Y Durante algunos Segundos Interminables Stair ayudó A la luz Del desierto Chileno A vestirse De amarillo Después Regresó a la cama Necesitaba pensar El sueño Como una nevada Benéfica Volvió a cubrirla Y Se registró Una segunda Ensoñación Primero apareció La hermosa mariposa Mariposa azul Era grande Como la palma De una mano Volaba sin sentido Y en mitad De una intensa Claridad Entonces Como llegada De lejos Se presentó Fuego nuevo Se detuvo A un paso De Stair Y la miró Presentaba El rostro Oscurecido Hija Ven Habló la madre Con un extraño Eco metálico He visto Dos soles En un mismo día Es el fin Y la mariposa azul Se quedó quieta En el aire Alguien la había Clavado En la luz Aleteó Brevemente Y murió Hija Ven pronto Suplicó Fuego nuevo Y la ensoñación Terminó Bruscamente Stair Se incorporó En la cama Sudaba Y volvió A preguntarse ¿Qué está pasando? Era obvio Su madre Situada A miles De kilómetros Le rogaba Que la visitara Algo sucedía Pero ¿Por qué había Hablado De dos soles En un mismo día? ¿Qué quiso decir Cuando se refirió Al final? ¿El fin de qué? Stair Era especialmente Intuitiva Sabía que tenía Que dejarlo todo Y volar a Calgary Preparó la maleta Y despertó a Yuri Su ayudante Necesitaba viajar A las rocosas Esa fue toda Su explicación Yuri No hizo preguntas Ella se ocuparía Del trabajo En la cámara De la energía oscura Y Stair Abandonó El cerro Tololo La luz del desierto Ya era amarilla Stair Detuvo el vehículo Frente a la reserva Sarcy Al pie de la barrera Blanca y negra De las rocosas Tiritaba una familia De chozas de madera Tiritaban en blanco En amarillo E incluso En rojo Algunas cabañas Se entretenían En pintar Finas columnas De humo blanco Y el humo Libre Era acogido Por un cielo azul E impecable Casi de domingo Una de las chozas Pintada en rojo manzana Era la de fuego nuevo Su madre Al fondo El larguirucho pico Asiniboine Con casi 5.000 metros Reclamaba para sí Toda la atención La nieve eterna Y los cedros rojos Eran sus vasallos Lagos azules Y glaciares Se disputaban El paisaje Y separaban prudencialmente Las tierras De los crees De los plains De los estones Y de los pies negros En esa época Los arroyos Se lanzaban Suicidas Sobre la hierba Alta de las laderas La brisa del norte Se enredó En los cabellos Sueltos de stairs Y la besó ¿Cuántas veces Se había perdido En aquellos bosques? ¿Cuántas veces La obligó No English A caminar Cantando Para evitar Los osos negros? En lo más Intrincado De las montañas Vio la pereza De la osa Y las injustificadas Prisas del alce Y de la marta Solo tenía Que cerrar los ojos Y proyectarse Al lugar Algo más allá Distinguió Los mansos verdes Del río de la paz Se alejaba Como siempre Y Esther Regresó al presente Su madre La esperaba Cruzó la alambrada De la reserva Y detuvo La camineta Frente a una De las cabañas De color rojo No fue necesario Llamar Fuego nuevo La estaba esperando Abrió la puerta Y bendijo A la hija La hechicera La recibió Con sus mejores galas La camisa Blanca de cuero Agujereada Con 750 orificios Tantos como Sarcis Fivos La camisa Representaba La fuerza Sobrenatural Del aro sagrado El gran espíritu De la pradera Mientras la vistiera Sus palabras Serían arropadas Por la verdad Esther lo sabía Y se estremeció Fuego nuevo No vestía La camisa de cuero Agujereada Con frecuencia Y la astrofísica Dedujo que su madre Tenía algo importante Muy importante Que decirle Los cabellos blancos Aparecían sujetos Con cuatro aros De corteza De cedro Un quinto aro Igualmente rojo Colgaba Sobre su pecho Los mocasines De gamusa Habían sido cubiertos Con púas De puerco espín Delicadamente teñidas De blanco y rojo En la mano izquierda Portaba el bastón De soñadora Una larga vara De cedro Con turquesas Y madreperlas Incrustadas Al sonreír Fuego nuevo Mostró las encías Sin dientes Ahora contaba Setenta años Hacía tiempo Que la bella dentadura Había desaparecido Pero los ojos De la hechicera De los arsis Conservaban Toda la luz De las rocosas Eran infinitamente Azules Stair Se acomodó En la vieja cabaña Y la recorrió Más que con la vista Con el corazón Todo seguía igual Las pieles de oso De su padre Fallecido Años atrás Entornaban El suelo Y en un rincón Las fotografías De Stair En el observatorio De Tololo Fuego nuevo Fuego nuevo Fue a sentarse En el centro De la estancia Frente a la hija Y encendió Su pipa de cerámica Heredada de Diez osos Su padre Y jefe Del clan De muchos caballos Durante algunos minutos Ninguna habló No era necesario Y el humo dulce Y denso Del tabaco Habló por ellas Stair recibió la pipa Y aspiró Profundamente Después Al ponerla De nuevo En manos De la madre Procedió Al segundo Y obligatorio Ritual Acarició El rostro De fuego negro Con la mano Izquierda Al tiempo Que contaba Las arrugas De la soñadora Cien Fuego nuevo Sonrió Desde el azul De la mirada Y bendijo De nuevo A su hija Y así Transcurrieron Muchos minutos Ambas Se observaron Con amor Concluida La ceremonia Del tabaco Fuego nuevo Se alzó Y preparó Un penmicán El plato Típico De las tribus De las praderas Carne de búfalo Seca Y pulverizada Sabiamente Aderezada Con vallas Y tuétano Fundido La soñadora Añadió Media taza De uvas Y roció El plato Con cebo Comieron En silencio Como manda La tradición Después La madre Solicitó Que Stair Le pintara La mano Sagrada Sobre la boca Y Stair Dibujó Una mano Blanca Sobre el envejecido Rostro De fuego Nuevo Todo estaba Listo Y la soñadora Explicó A la astrofísica Lo que bullía En su corazón Todo empezó Cuando fui visitada En sueños En sueños Por Drupulaxa Stair Sabía A qué se refería Un Drupulaxa Era un ser Luminoso Que descendía Del aro sagrado Para los Sarsis Y para la mayoría De las tribus De las rocosas Estas criaturas Eran dioses O servidores De los dioses Desde tiempo Inmemorial El aro sagrado Sobrevolaba Las montañas Y las praderas Y descendía Aquí o allá Proporcionando Instrucción Y comida A los indios Así surgió El maíz Fueron ellos Los Drupulaxa Quienes proporcionaron Las primeras semillas Y quienes enseñaron A sus ancestros Cómo y dónde Cultivarlo Y el anciano Prosiguió La soñadora Me invitó A subir Al aro sagrado Y el aro Me llevó Al cielo De los muertos Estera escuchada Atentísima Allí había Mucha gente Vi a tu padre Y a todos Mis parientes Fallecidos ¿Viste a New English? La madre asintió Está vivo Pero es mucho más joven Que cuando partió Obtendrá más de 20 años Él estaba guapísimo Y feliz Todos allí Estaban felices Y todos trabajaban En algo Tu padre cortaba La niña En bosques Inagotables Era una tierra Llana y verde Abundante En casa Y pesca Y el Lulaxa Tras mostrarme Ese cielo Me llevó A la presencia Del gran espíritu Y hablé con él ¿Hablaste contigo? Así es ¿Cómo es? No tiene forma Es luz Pero ¿Cómo luz? Luz Una formidable luz azul Esther se rindió Y dejó Que la madre Prosiguiera El gran espíritu Me dijo Que regresara Y que contara Lo que había visto Todos estaremos Vivos algún día Cuando muramos Y me dijo También Que el final De esa raza humana Está próximo Fuego nuevo Encendió la pipa Y contempló El rostro Atónito De su hija Eso te dijo Afirmó con la cabeza Al tiempo Que dejaba escapar Una nube de humo Blanco Y añadió Entonces me mostró La tierra Y vi dos soles Era el momento De la gran tribulación Después llegó La oscuridad Y la muerte Y fuego nuevo Concluyó Después desperté Y lo hice Angustiada El sueño Fue tan vívido Esther Recordó La profecía De Guoboca Un indio Paiute Nacido en Shures En Nevada Y fallecido En 1932 El iluminado Había profetizado Algo parecido Pero lógicamente Nadie lo creyó Guoboca Aseguró Que había sido Arrebatado Por un aro sagrado Y que Dios Le mostró El final De la humanidad Esther Guardó silencio Respecto a Guoboca E intentó Bucear en el corazón De fuego nuevo ¿Y cómo Interpretas Tu sueño? Vi dos soles Una gran desgracia Se aproxima ¿Desgracia? ¿Para quién? La soñadora Miró desolada Su hija No había comprendido Desgracia para el mundo Resumió con cansancio Esa es mi interpretación Esther quiso restar importancia a la visión de la madre Y muchas profecías parecidas Sí Intervino la soñadora Los hermanos Hopis también lo dijeron El gran espíritu afirmó que Si una calabaza de cenizas es arrojada sobre la tierra Muchos hombres morirán Y el fin de la vida Tal y como la conocemos Estará muy cerca Sí Replicó Esther Recuerdo la carta enviada por los Hopis al presidente Nixon en 1970 En ella le advertían del grave peligro de las armas nucleares Fuego nuevo negó con la cabeza No mi querida niña Insistió No se trata de eso El fin del cuarto mundo No llegará por las bombas atómicas Dejó que el silencio rodara unos segundos y clamó He visto dos soles Y fuego nuevo confesó algo más Después tuve otro sueño La hija Perpleja No salía de su asombro Días más tarde regresó el arro sagrado Y los Lugulaxax me mostraron una batalla ¿Dónde te lo he mostrado? En el interior del arro sagrado La guerra aparecía en una gran pantalla Allí vi una estrella de seis puntas Una media luna y una cruz Luchaban entre sí La cruz era negra Entonces se produjo un gran resplandor Y llegó el silencio La escasez y la muerte Esther comprendió Su madre parecía hablar de una guerra entre árabes, judíos y occidentales Otra más ¿Te dijeron cuánto será eso? Uno de los Lugulaxas aseguró La quinta guerra se cumplirá antes de que aparezca el segundo sol Eso era como no decir nada Y Esther siguió interrogando a Fuego Nuevo ¿Qué más ocurrió en ese sueño? El segundo sol llegará desde el oriente Eso dijo el ayudante divino No escucharéis el trueno Y el segundo sol aparecerá acompañado de miles de luces Él viene de lejos Está muerto Pero trae la vida No comprendo Yo tampoco, mi querida niña Yo tampoco Después, al descender del aro sagrado El clubulaxa gritó desde la puerta Dios desencadenará la guerra de la naturaleza Para impedir la guerra de los hombres Fin del sueño Después me puse en contacto contigo Ahora estás aquí Bendita seas Go Parte 2 Capítulo 3 Kurt Dos días más tarde Cuando Esther y su madre meditaban sobre aquellos extraños sueños La astrofísica recibió un correo electrónico de Kurt Baerck Antiguo compañero del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard Hacía tiempo que no lo veía Aunque seguía su trabajo en el CHA Centro Astronómico Hispano Alemán En el sur de España En octubre de 1975 Kurt salió a la fama por el hallazgo de una gran galaxia Calar Alto 1 Ubicada a 10 años luz Después, en febrero de 1992 Kurt y Ulrich Hope descubrieron un asteroide 5879 Al que bautizaron con el nombre de Almería La piedra se encontraba a 1.600 unidades astronómicas de la Tierra Algo más de 240.000 millones de kilómetros Almería pertenece al grupo AMOR Unos asteroides cuyo semieje mayor es superior a una unidad astronómica Una unidad astronómica Equivale a 150 millones de kilómetros Es decir Una piedra sideral no peligrosa Desde ese descubrimiento Kurt se obsesionó con los meteoritos En especial con los llamados ATON De órbitas menores de la Tierra Y, en consecuencia Potencialmente peligrosos El entusiasmo de Kurt Hizo posible que el CHA Terminara instalando un telescopio SMIC De 80 centímetros En la Sierra de Calar Alto En Almería, España Y el alemán se dedicó en cuerpo y alma A perseguir a los ATON En los últimos meses Stair había recibido puntual información Sobre los descubrimientos de Kurt De momento Un total de 158 asteroides Con diámetros superiores a un kilómetro Rondaban en las proximidades de la Tierra Y Kurt añadía En cada comunicación Grave peligro Stair leyó el correo con sorpresa Decía así Necesito verte con urgencia Es grave Pilar y yo estaremos en la casa de Samana La próxima semana Estás invitada Dime algo Era la segunda vez que la reclamaba Y en poco más de una semana La mestiza respondió intrigada Y preguntó el por qué De tanta urgencia Kurt replicó con evasivas E insistía en que El asunto es especialmente grave En los sucesivos mensajes El alemán aclaró Que se trataba de un asunto Puramente profesional Nada personal Aquello confundió aún más a Stair ¿En qué nuevo lío se había metido El bueno e impulsivo de Kurt? Y Stair preguntó a la intuición La bella respondió afirmativamente Acude a la cita La mestiza hizo los cambios necesarios Y el 13 de marzo aterrizó En el aeropuerto Arroyo Barril En la península del Samaná Al norte de la República Dominicana Kurt y su esposa la esperaban impacientes El día había asomado gris plomo Con panzudas nubes sobre el mar Una suave brisa terrera Rizaba el azul turquesa del Caribe Eran las 9 de la mañana Kurt la besó con cariño El alemán, algo mayor que Stair Había perdido peso En realidad era un saco de huesos Animado por una sonrisa casi permanente E hipnotizadora Stair lo examinó con curiosidad La calvicie lo devoraba Pero él, obstinado Había dejado crecer las patillas Hasta casi el nacimiento de su sonrisa Unas gafas amarillas descansaban Seguras Sobre una nariz aguileña y feliz Como un pony en las praderas de las rocosas Kurt hablaba un inglés colegial Pero suficiente Stair, inquieta Lo interrogó mientras caminaban Hacia el aparcamiento Su amigo se limitó a mantener la gran sonrisa Y los ojos azules de Kurt Chispearon Cómplices No hubo forma de que hablase Cargó la maleta de Stair en el Mercedes Y arrancó el E300 a toda velocidad Pilar, como siempre Se cansó de reprenderlo No estás en Alemania Le reprochó Respeta las señales Kurt no escuchó Le gustaba conducir a la máxima velocidad posible Le gustaba la vida y Sobre todo, disfrutarla Le gustaba observar las estrellas Mientras oía a Beethoven o a Mozart Y le fascinaba descubrir Asteroides asesinos ¿Qué sucede? Insistió la mestiza ¿Qué es eso tan grave que tienes que contarme? Kurt le dedicó otra implacable sonrisa Y dejó al aire unos dientes blancos Y excesivamente adelantados Dame unos minutos Este no es el lugar Stair, desconcertada Miró a su alrededor El potente vehículo rodaba Hacia la bahía del rincón ¿Qué tenía de malo aquel paisaje? Stair y la mujer de Kurt Cruzaron una mirada de complicidad ¿Qué sucedía? Pilar bajó los ojos y se negó a hablar Y, al llegar a las galeras Kurt se desvió hacia el embarcadero de Playa Rincón Aquel no era el camino habitual La casa de los Berg Minutos después Kurt frenó bruscamente Frente a un grupo de lanchas Vamos Animó el alemán Y el grupo saltó a una de las embarcaciones Kurt cargaba un pequeño maledín negro y brillante Las mujeres se acomodaron en popa Y el hombre arrancó el motor Enfilando la salida de la bahía Eran las diez y media de la mañana Stair no sabía qué pensar Kurt forzó el motor de la lancha Y la hizo planear Minutos después Avistaron el Cabo Sabaná Se hallaba a dos millas de tierra La mestiza se hacía mil preguntas ¿A qué se debía el extraño comportamiento de su viejo amigo? ¿Por qué habían embarcado en la lancha? ¿Qué guardaban en el pequeño maledín? ¿Por qué tanto misterio? Y Stair terminó rindiéndose A la vista del faro Kurt apagó el motor y lanzó el ancla La barca quedó a merced de la brisa Y de las curiosas y pequeñas olas del samaná Arriba seguían las amenazadoras nubes Panza de burra Cada vez más bajas y grises Kurt se sentó junto a las mujeres Y, sin palabras Acompañado por su especial e interminable sonrisa La brisa procedió a abrir el maletín Al abrirlo La brisa dejó de empujar la lancha Y se asomó, curiosa, al interior Y lo mismo hicieron las mujeres El alemán tomó dos fotografías de gran tamaño Y cerró el maletín Y, cuando se disponía a mostrárselas a Stair Pilar lanzó un grito al tiempo que señalaba hacia la proa Kurt se puso en pie y la embarcación osciló ¡Ballenas! Por la proa, en efecto A cosa de 10 metros Había surgido una pareja de ballenas jorobadas O, xibartes Era la época del apareamiento Miles de cetáceos bajaban de las frías aguas de Groenlandia Y del Atlántico Norte Hasta las bellas y azules profundidades del samaná El macho De unos 19 metros de longitud Y más de 30 toneladas de peso Agitó las largas aletas pectorales Y emitió un agudo sonido Después se sumergió La hembra Igualmente blanca y gris Permaneció unos minutos con el pequeño ojo clavado en los intrusos Kurt solicitó calma No hay peligro Solo son 12 nombradas Y la jorobada terminó por sumergirse dejando una estela de burbujas Esther, fascinada, preguntó a Kurt Estamos al final de la época de apareamiento Explicó el alemán Cuando saltan y golpean el agua con las aletas o con el dorso Las ballenas andan Esa hembra te ha estado mirando ¿Os conocéis? Kurt y Esther regresaron a Popa Ahora permíteme que te muestre algo Comentó el astrofísico mientras agitaba las fotografías Se las entregó Y Kurt esperó pacientemente Esther examinó las placas con detenimiento En cada una de las fotografías aparecían sendos puntos negros Casi imperceptibles Marcados por dos flechas rojas Esther levantó la mirada y buscó a Kurt No sé Esto podría ser cualquier cosa Es Gog Adelantó el astrofísico Que Súbitamente Había perdido la sonrisa Gog ¿Qué es Gog? La magnitud es de 19,5 Muy débil Terció Esther ¿Pero de qué demonios se trata? El alemán parecía no haberla oído Y siguió a lo suyo Proporcionando datos Fue detectado hace una semana Se utilizó un Timbi Según tengo entendido Esther sabía que el Timbi Es una cámara espectrómetro Enfriada hasta 260 grados con helio líquido Y que permitía trabajar en el infrarrojo Algunos telescopios Como el suyo En el Cerro Tololo Disponían de este avanzado sistema fotográfico El campo Prosiguió Kurt Es de 83 segundos por 83 segundos Con una resolución de 0,0455 píxeles Las tomas Según me han informado Se obtuvieron en filtros anchos Centrados en el verde Lo imagino Susurró la mestiza ¿Pero qué es? Mejor aún ¿Por qué es tan importante? Esther rectificó sobre la marcha Y planteó la pregunta clave ¿Por qué es tan grave? Kurt no respondió Y señaló el pie de las imágenes Sí Habla de los malditos filtros En verde Y a 5100 Y a 5300 Ah ¿Y qué? Te he hecho una pregunta concreta ¿Por qué Gog Como tú lo llamas Es tan grave? Un nuevo macho de jorobada Kurt olvidó las fotografías Y se dirigió al ancla La levantó con fuerza Y la dejó caer en la cubierta Acto seguido Entre tumbos Arrancó el motor Y puso proa a la bahía Y el maletín quedó En el fondo de la embarcación Uno de los machos Volvió a saltar Esta vez poco más de 4 metros Y las mujeres gritaron Aterrorizadas Kurt esquivó a la jorobada Pero no pudo evitar La cortina de espuma Y tampoco la sucesión De olas provocadas Por el cetáceo La lancha perdió pie Y En uno de los vaivenes Terminó arrojando A Esther por la borda La jorobada Satisfecha Volvió a hundirse En las profundidades Pilar advirtió A gritos el percance Y Kurt Veloz Detuvo la marcha Aproximándose A la aturdida astrofísica Minutos después Esther era izada A bordo Estaba pálida Cuando acertó a hablar Señaló la superficie del mar Las fotografías de Gok Flotaban sobre las aguas Kurt la tranquilizó Tengo más Minutos después La lancha regresaba Al atracadero de Playa Rincón Solo había sido un susto Estás escuchando Los El resto del día Esther eligió dormir Al atardecer Se presentó en el salón De la vivienda de Kurt Pilar había preparado Una deliciosa cena Arroz con pescado Y coco Y De postre Johnny Cake Esther parecía recuperada Y brindaron por las ballenas enamoradas Fue en esos momentos Cuando la astrofísica Rescató la conversación de Gok Kurt abrió el maletín negro Y extrajo una copia De las malogradas fotografías Al entregárselas a la mestiza Al entregárselas a la mestiza Se llevó el dedo índice izquierdo A los labios Y solicitó silencio Esther estaba atónita ¿Por qué tenía que guardar silencio? Pilar siguió muda Y Kurt caminó hacia el equipo de música E hizo sonar La guerra de los mundos De Jeff Wayne Y la vibrante música Conquistó la casa Y los alrededores Ahora Gritó el alemán Si podemos hablar Esther miró a Pilar Con preocupación ¿Qué estaba pasando con Kurt? Pero la esposa Se mantuvo ausente Y a gritos Entre la destrucción de Londres Por parte de los marcianos Kurt fue aclarando La historia de Gok Hace dos semanas Recibí la visita De un individuo Me hallaba en Calar Alto Dijo ser militar estadounidense Y aseguró que me conocía Después habló De algunos de mis descubrimientos Y de mi afición en los coches Devacitó un sobre frente a mí Y pidió que confirmara la información No tuve tiempo de abrirlo Se puso en pie Y se despidió Advirtiéndome de que no acudiera A ningún otro observatorio Su vida Manifestó Correría peligro Y desapareció Kurt explicó que Sobre contenía Unas coordenadas Varias imágenes Y un nombre Gok Esther trató de atar cabos ¿Te mostró algún documento O credencial? No Y tampoco recuerdo su nombre Se presentó Sin más Y lo recibí ¿Podría ser un loco O un bromista? No lo era Lamentó Kurt No lo era ¿Vestía de uniforme? No ¿Cómo podías saber De los coches? Kurt movió la cabeza Negativamente Eso es lo de menos Terció la esposa Todo el mundo En el observatorio Conoce la maldita Afición de corta a volar El alemán Se limitó a sonreír Pilar tenía razón ¿Por qué estás tan seguro De que no era un loco? El alemán dejó Que la sonrisa Resbalara hasta los pies Y replicó a Esther Al principio dudé Eché un vistazo A la información Y no me pareció importante Pero Esa noche No sé por qué Me dirigí al Smith E introduje las coordenadas Al instante El telescopio Ofreció lo que tenéis A la vista Un cuerpo desconocido Y de escasa luminosidad Quedé desconcertado Consulté todos Los catálogos A mi alcance Incluido el de los Neos Objetos cercanos A la Tierra Pero no hallé nada Después estudié Su velocidad Trayectoria Etcétera Y la confusión Se apoderó de mí En esos instantes La guerra de los mundos Finalizó Y el narrador Sentenció El mundo era De los marcianos ¿Y cuál es tu conclusión? Negativa Gox se dirige Directamente Hacia nosotros Kurt regresó Al equipo de música Y activó de nuevo La banda de Wayne Esther Sabía de la profesionalidad De Kurt Baicke El astrofísico No hablaba por hablar Y sintió fuego En el estómago ¿Se trata de un atón? Eso parece ¿Pero cómo es posible? Bulmuró la mestiza Casi para sí Ningún observatorio oficial Ha dicho nada Tengo dos teorías Adelantó Kurt La primera me dice Que Gox ha podido ser localizado Por algunos de los telescopios De la Navy O de la USAF Como sabes Los militares estadounidenses Trabajan desde hace tiempo En un proyecto De vigilancia electróptica Del espacio profundo Así Lo llaman Geots ¿Y por qué Iban a pasarte La información? Lo desconozco Pero ahí está Y es correcta Al menos Eso creo ¿Y la segunda hipótesis? Kurt Se resolvió inquieto En la silla Y terminó susurrando Con un hilo de voz Prefiero olvidarla ¿Qué más sabes? Poco más He probado Con los otros telescopios Las cámaras CCD Han confirmado Las sospechas Gox se acerca A 80 o 100 kilómetros Por segundo ¿Qué tipo de CCD Has usado? Las mejores Cada dispositivo De carga acoplada Dispone de un detector De 2K Los píxeles Son de 15 micras Y se enfrían Hasta los 235 grados Kelvin Las imágenes Son mejores Incluso Que las proporcionadas Por el militar Veamos si lo entiendo Resumió Esther Allá afuera Tenemos una roca Que viaja A 80 o 100 kilómetros Por segundo Bien rumbo De colisión Con la tierra Correcto Pilar Intervino asustada ¿Por qué ese nombre? No me gusta Kurt Acudió a la pequeña biblioteca Y consultó un libro Regresó Con las páginas abiertas Y comentó Gox Es un nombre mitológico De ese asunto Hablaba exactamente El profeta Ezequiel Corría el año 593 a.C. Era la época Del exilio judío En Babilonia El capítulo 37 De Ezequiel Es una gran elegía En la que Dios El Eterno Instaura su santuario En medio de su pueblo Israel Y es capital Para entender La profecía Que viene después El ataque despiadado De Gog Que Desde la tierra De Magog Arrasa al pueblo De Israel Aquel que tiene La misión De difundir La realidad De un dios único Y Kurt matizó En los tiempos De Ezequiel De Chistión Un país Esitia En el que vivían Los esitas Y los simerios La esitia Abarcaba la actual Ucrania Sur de Rusia Y Kazajtán Opinan los lingüistas Que En acadio Idioma mesopotámico Se llama A los esitas Gugu De ahí la palabra Gog Esitas En hebreo A las estepas Del turquestán Le decían Nat Gugu O Magog Estos pueblos Esitas y simerios En expansión En el siglo 7 Antes de Cristo Cayeron en trombas Sobre Israel Ocasionando Grandes calamidades Y sufrimientos Pero finalmente Fueron derrotados ¿Y qué quieres que haga? Preguntó Esther Necesito que confirmes Lo que he visto Y fotografiado En Tololo Tenéis un telescopio Robotizado Si El enano Pero Sobre todo La cámara de energía oscura Ese es el objetivo Los 74 dispositivos De carga acoplada Dirán la última palabra ¿Y después? Silencio Por favor Guarda el secreto Tengo razones Para pensar Que estamos ante Un asunto Muy sucio Y peligroso Si estás en lo cierto Gog Por supuesto Es un problema Sucio y peligroso Kurt sonrió Con desgana No me refería A eso ¿A qué razones Te refieres? La pregunta de Pilar Llevaba dinamita Pero Kurt Se escurrió Una vez más Prefiero que no lo sepas Tomó las manos De la esposa Y recuperó La luminosa sonrisa Confía en mí No entiendo No entiendo Ni te entiendo Prosiguió Esther Si la información Sobre Gog Es correcta La comunidad científica Debería saber La comunidad científica Se burló el alemán ¿Te refieres A los diosesillos Del Carnegie O a los necios Del Caltech? Kurt Hablaba De las viejas Rencillas Entre los astrónomos Del instituto Carnegie Para la ciencia Con sede En Washington Y el instituto De tecnología De California Llevaban años Disputando Sobre la construcción Del telescopio Gigante Magallanes Y el telescopio De 30 metros Y a la riña Se había sumado A Europa Con la pretensión De dejar atrás A todo el mundo Con la construcción Del telescopio Europeo Extremadamente grande Llevan 15 años A la greña Lamento Kurt Todos quieren El pastel más grande Todos buscan El telescopio Abrumadoramente grande Son hienas Son ególatras Que te chuparán La sangre Si les haces Llegar esa información Se reirán de ti Y la aprovecharán Según su interés Kurt se vació La mayoría De tus colegas Solo buscan engordar El currículum Son pretenciosos Y falsos Dame el nombre De un astrofísico Del que te fíes Kurt Barkey ¿Alguno más? A Esther Le costó recordar Otros nombres Y Kurt Remató Sabes que tengo razón Por favor Olvídalo Comunidad científica Olvida a los enemigos Si supieran de Gok Se matarían entre ellos Y De paso Nos aplastarían Esther y Pilar Asintieron El astrónomo alemán Hablaba con razón Y la mestiza Del cerro Tololo Regresó al asunto capital ¿Cuánto tiempo tenemos? Kurt Consultó sus notas En estos momentos Gok Se encuentra A poco más De 150 unidades Astronómicas Algo más De 2000 millones De kilómetros De la tierra Su velocidad Posiblemente Supera los 80 kilómetros Por segundo En otras palabras Si mis cálculos No están errados Gok Impactará En 9 o 10 años Y Esther recordó Los sueños De su madre Fuego nuevo Dos soles Hija mía He visto dos soles En el mismo día ¿Cuándo podría ser detectado Con absoluta seguridad? La roca sería visible A un año de la colisión Posiblemente Ocho meses antes Eso Como tú sabes Depende de algunos factores No Reflexionó Esther Los sueños De fuego nuevo Y la información De Kurt No obedecían A la casualidad En realidad Aunque ella era Una científica Hacía mucho Que no creía En la casualidad El alemán Acudió de nuevo Al equipo de música Y eligió otro tema El mesías De su adorado Heindel Se sabe el tamaño De Gok Kurt negó con la cabeza Eso quizás Puedas averiguarlo En la cámara De la energía oscura Esther Tosuda Planteó otra vez La necesidad De comunicar La noticia A la comunidad científica Sigo pensando Que al menos Deberíamos avisar Al centro De planetas menores Del observatorio Smithsonian Sería de gran ayuda El alemán Negó con la cabeza Una y otra vez Finalmente estalló ¿Y por qué no avisar Al proyecto ALMA? Sus 66 antenas Y los agentes De la CIA Infiltrados en Atacama Serían también Una excelente ayuda ¿O prefieres Los telescopios Del Mauna Kea Y su legión De confidentes? También está El Mount Graham De Arizona En ese observatorio Trabajan espías Estadounidenses Y europeos Codo con codo Hablamos de las campanas En Chile Ahí están los rusos ¿Qué te parece Yo del bank? El servicio secreto Inglés Lo controla Desde su lejana Construcción Le pasamos la información A los japoneses Estarían encantados La antena Novellama Transmitiría al momento La información A sus colegas Los chinos Kurt guardó silencio Y permitió Que Heindel Lo sustituyera Fue una acertada Decisión Y Esther Y Pilar Se dejaron Arrastrar Por sus pensamientos La lógica Del alemán Era aplastante O desvariaba No mi querida Esther Concluyó Kurt Olvida a tus colegas De momento Es un asunto Confidencial Entre tú y yo Hazme una promesa Kurt tomó Las manos De Esther Promete que Gok No saldrá De tu corazón Esther dudó Escapó De las manos De su amigo Y bajó Los codos Confusa No sé Prometemelo Y Kurt Alzó la voz Por favor Gok No puede salir De aquí Tu vida Y la nuestra Estarían En grave peligro ¿Lo entiendes? Esther dijo Que sí Por puro compromiso Su mente Había empezado A nublarse Eran nubes Negras Y bajas Casi podía Tocarlas Con las manos Cuando regreses A la cámara De la energía Oscura Añadió el alemán Con voz pausada Por favor Avísame Si confirmas La presencia De Gok Por Dios Avísame Regresaremos A España En una semana Y Kurt Finalmente Entregó a Esther Las coordenadas En las que fue Descubierto El asteroide Así como otros datos De carácter técnico Ascensión recta 21 horas 42 minutos 34 segundos Declinación 58 grados 44 minutos 12 segundos Constelación Cepheus Capítulo 4 Strom Cuatro días después Esther Regresaba Al observatorio De Cerro Tololo Yuri Su ayudante Anotó inquieta Pero casi No hablaron El pequeño Hipocampo Había parido Yuri Yuri se ocupó De repartir Las crías Entre los empleados De los telescopios La misma noche De su llegada La mestiza Se encerró En la cámara De la energía Oscura Y se dedicó A buscar a Gok Las coordenadas Eran exactas Y Esther Estudió La roca A las cuatro De la madrugada Desolada Fue a buscar café Gok Era peor De lo que habían Hablado Su tamaño Era gigantesco Entre 12 Y 15 Kilómetros De longitud Las computadoras Revisaron Los cálculos Hasta el agotamiento No había duda Ni error La gran piedra Se desplazaba Por el vacío A una velocidad Escalofriante Superior a los 80 Kilómetros Por segundo Fecha para el impacto Con la Tierra Esther repitió La operación 17 veces Dios mío Los ordenadores Señalaron Un día Un mes Y un año 29 de agosto De 2027 Entre 8 Y 10 meses Antes de la colisión Gok Empezaría A ser visible A simple vista El asteroide Parecía proceder De la región De Oort Una nube esférica En la que nacían Y morían Billones De cometas Y rocas Siderales Esther Forzó Los CCD Pero no logró La nitidez Que esperaba Gok Era un cuerpo Oscuro Demasiado Oscuro Pensó La astrofísica Apenas Reflejaba Un 4% De la luz Recibida Y una idea Se posó En su mente Pero De momento La olvidó Tampoco fue capaz De precisar El lugar Del impacto Probablemente Tendría lugar En el océano Atlántico Aunque era Muy pronto Para saberlo Y Regresaron Las viejas ideas La comunidad Científica Si podría Aportar Más detalles Importantísimos Esther Se removió Inquieta Debo ser fiel La palabra Dada A Kurt Ella misma Fue respondiéndose ¿Qué palabra? No recuerdo Haber dado Ninguna palabra Se lo prometiste ¿Qué fue lo que prometí? Kurt solicitó silencio Eso fue lo que Supuestamente prometí Desconectó la cámara De la energía oscura Y se fue con el alba Y huyó Aterrorizada Se refugió En su habitáculo Y Por primera vez En muchos años Dejó que el llanto La aliviara Kurt Tenía razón Una gravísima amenaza Se acercaba A la tierra Pero ¿Qué podía? ¿Qué debía hacer? Se aproximó A la becera Y depositó Una de las lágrimas En el agua Dos soles El hipocampo Agudió Veloz Y se bebió La lágrima Después Tocó la pared De cristal Con los labios Y obsequió A la dueña Un racimo De burbujas Yo también Te quiero Replicó Esther Entre sollozos Sonó la puerta Y Esther Escuchó La voz de Yuri Suplicante Abre Sé que estás ahí ¿Qué te pasa? ¿Ya no te gusta mi café? Esther Se secó las lágrimas Apresuradamente Y se dispuso a abrir La jefa De la cámara De la energía Oscura Lo sabía Si no abría La puerta La coreana La echaría abajo Yuri La miró Desconcertada Estabas llorando ¿Qué pasa? Esther La dejó entrar Pero guardó silencio ¿Estás embarazada? Esther Sonrió a la fuerza Ojalá Es algo peor Yuri Se sentó en la cocina Y contempló a su amiga Después Deseosa de auxiliarla Siguió preguntando ¿Tu madre está bien? Sí Dentro de lo que cabe ¿Entonces qué ocurre? Creo que soy tu mejor amiga Después de ese fenómeno De la pecera Esther hizo café Y vio como la luz amarilla Tomaba posesión del desierto Necesitaba soltar lastre Esther no podía Con aquella carga Gog era demasiado Para ella Y ante la benéfica Insistencia de Yuri La mestiza se derrumbó Te lo contaré Accedió a Esther Siempre y cuando me prometas No Siempre y cuando me jures Que lo que voy a decirte No salga de aquí ¿Tengo tu palabra? La coreana Le recordó que Yuri Su nombre Significa cristal Siempre soy transparente Mintió Sabes que no diré nada A nadie Te lo juro Las pecas Se ordenaron En el rostro de Yuri Como diciendo Dice la verdad He verificado Algo espantoso Proclamó a Esther Al tiempo que bajaba El tono de la voz Lo dicho ¿Estás embarazada? No seas idiota Y Esther le confió El hallazgo De Kurt Baerke Yuri conocía a Kurt Siempre le pareció Un científico serio Y trabajador Poco amigo De las banalidades Y escuchó a Esther En silencio Y respetuosamente Pero el movimiento De las pecas En su rostro De por serana La traicionó Yuri no creía Una sola palabra De lo que estaba oyendo Esther leyó El escepticismo En los ojos De su amiga Y ayudante Y zanjó La conversación Sé que no me crees ¿Cómo voy a creer Una cosa así? Lo he confirmado Una enorme roca Se aproxima A la tierra Pero Yuri Inicó con la cabeza Y preguntó No estoy segura Solo sé De uno Ciencia ficción Simplificó la coreana Y Esther cortó Por lo sano La arrastró Al observatorio Y solicitó Que comprobara Los datos Yuri lo hizo A regañadientes Y las cámaras CCD Fueron implacables Allí estaba Gog Dios mío No es posible Esa misma noche Yuri lo verificó En directo Los dispositivos Del gran telescopio Presentaron Un punto oscuro En movimiento Y a más de 150 unidades Astronómicas Yuri Perpleja Permaneció Toda la noche Frente a las pantallas Del ordenador central Solo repetía No es posible Cuando la luz amarilla Tocó a las puertas Del observatorio Esther apagó La cámara De la energía oscura Y recordó A Yuri Su promesa Tú no has visto nada La coreana Aceptó mecánicamente Y acompañó Y acompañó A la mestiza A su habitáculo Yuri no sabía Si llorar O gritar O gritar Y llorar Ambas necesitaron Varias dosis De silencio Largos y dolorosos Silencios Para examinar El problema Con un mínimo De frialdad Yuri fue la primera En hablar Es preciso avisar A la comunidad Científica Esther hizo eco De las palabras De Kurt Y suplicó paciencia Tenemos que pensar ¿Pensar qué? No es tan sencillo La intuición Me dice que aguardemos Siempre hay tiempo Para hablar Con los restantes Observatorios ¿Y qué hacemos Mientras tanto? Estudiar a Kog Y hacerlo en silencio Y en secreto Nadie debe saber Querida Yuri Nadie Esther buscó La aprobación De su ayudante Y la coreana Dijo sí Con un parpadeón Rápido y nervioso Al día siguiente Yuri se presentó En la casita De Esther Con un montón De mapas Del mundo Y fue ordenándolos En el suelo De la cocina Del dormitorio ¿Qué haces? Preguntó la mestiza Yuri explicó Que necesitaban Ubicar el lugar Al que podían huir ¿Estás loca? La reprochó La jefa Del observatorio No sabemos Dónde se registrará El impacto Es muy pronto Para saberlo Acarició Las paredes De cristal De la pecera Y comentó Con tristeza Además Si llega Kog El primero En morir Será un privilegiado Yuri El hipocampo Y la luz amarilla Del desierto Se negaron A escuchar Y la coreana Se refugió En los mapas Al tiempo Que refunfuñaba Maldito ¿Dónde piensas caer? Esther Trató de hacerla Entrar en razón No te esfuerces Faltan 10 años Pero el peso Del hallazgo Fue hundiéndose Lentamente Esther Pasaba las horas Frente a la pecera De su amigo Intentando asimilar Lo que no era asimilable Yuri A su vez Espiaba Los movimientos Del asteroide Minuto a minuto Y fruto De ese espeso Seguimiento Nació una teoría Esther Esther ya la había apuntado Aunque no estaba segura Gok Podía impactar En algún lugar Del Atlántico Quizás En el hemisferio Norte Aquello dio alas A Yuri Y se enredó En una loca E imposible Búsqueda De la zona Ideal Para refugiarse Antes de que Llegara El monstruo Del espacio Esther La dejó hacer Pero la tensión Fue atornillándolas Una noche Cuando Yuri Se hallaba Concentrada Frente a las seis Pantallas Que gobernaba El computador Central De la cámara De la energía Oscura Sucedió Algo Que terminó Desquiciando A la coreana Y a su jefa Yuri Introdujo La luz Infrarroja En los SD Y los Monitores Centellaron Y Gok Un insignificante Punto negro En la negrura Del espacio Se hizo Medianamente Visible Yuri Sin querer Lanzó un grito Y exclamó Te tengo Hijo de puta Eran las cuatro De la madrugada El grito Y la exclamación Alertaron A uno De los Astrónomos Que compartía Tiempo Con la coreana Era un recién Llegado Se llamaba Ray Bush Y procedía De la universidad De pensilvania El novato Se aproximó Sigiloso A la mesa De Yuri Y contempló Asombrado La difusa Y rojiza Imagen Del asteroide No tuvo Tiempo De preguntar Yuri Se revolvió Y Furiosa Asestó Un violento Cabezazo A la frente De Bush Y el Astrónomo Rodó Por el suelo Inconsciente El caos Fue total Bush Tuvo que ser Hospitalizado Y Esther Llamó Al orden A su Ayudante Obligándola A tomar Unas Vacaciones La coreana Recogió Sus cosas Y desapareció A partir De ese Incidente Una serie De rumores Empezó A circular Por el Cerro Dololo Y por Otros Observatorios Esther Los recibió Perpleja La cámara De la Energía Oscura Rezaban Dichos Bulos Ha Descubierto Una Gigantesca Galaxia Que emite Una Poderosa Fuente De rayos X Y Lanza Un Chorro De plasma Hirviente A varios Miles De Años Luz Otros Rumores Aseguraban Que el Descubrimiento Tenía que ver Con un Agujero Negro Detectado En el Espectro Infrarrojo Cercano Y cuya Masa Superaba Los 10.000 Soles Y todo Por un Cabezazo Definitivamente Reflexionó Esther Kurt Llevaba La Astronomía Profesional Es Un Gallinero De Comadres Las Confusas Noticias Llegaron También Hasta Kurt Barkey Pero Esther Lo Tranquilizó Nadie Sabía Nada Sobre Gog De Momento Y Tuvo Especial Cuidado En Silenciar Su Confesión A Yuri Pocas Horas Después Del Incidente El Novio De Yuri Se Presentó En El Apartamento De La Coreana En La Ciudad De La Serena Escuchas Locos El Sol De Mediodía Entró Con Strom En El Modesto Piso Del Paseo Pablo Muñoz Strom Era Un Negrazo De Casi Dos Metros De Altura Se Trabajaba Como Agregado Militar En La Embajada Estadounidense En La Citada Capital Chilena En Realidad Era Un Espía Pertenecía A La Force La Oficina De Investigación Científica De La Fuerza Aérea Era Coronel Hacía Tiempo Que Había Dejado Atrás Los 50 Años Pero Luchaba Por No Aparentar Más De 40 Se Teñía El Pelo A Todas Horas Y Buscaba Las Cremas Hidratantes Más Caras Y Peregrinas No Importaba Donde Tuviera Que Ir A Buscarlas Tras 20 Años En Los Servicios Secretos Militares Su Frente Se Había Despejado Peligrosamente Fumaba Y Bebía Sin Cesar Era Otra De Sus Herencias Como Antiguo Piloto De La USAF Era Un Negrazo De Catadura Espesa Ojos De Obsidiana Y Corazón De Encantador De Serpientes Nadie Sabe Cómo Se Las Arregló Para Enamorar A La Coreana Yuri Se Hallaba Sentada En El Piso Del Salón Sepultada Por Planos Y Mapas Del Mundo Strom Intentó Besarla Pero La Muchacha Lo Esquivó ¿Qué Ha Sucedido? Preguntó El Coronel No Lo Sé Perdí El Control ¿Pero Por Qué? No Es Fácil Que Se Acarició Los Mapas ¿Qué Es Todo Esto? Y Al Examinar Los Planos La Chaqueta De Strom Se Abrió Ligeramente Yuri Entonces Observó La Culata De La Pistola Sujeta Al Tórax Por Un Correaje Dorado La Coreana Sabía Desde Un Principio Que Su Novio Trabajaba Para La Inteligencia Militar De Los Estados Unidos Él Se Lo Dijo Y La Astrofísica No Pareció Importarle Era Un Trabajo Como Otro Cualquiera Eso Pensó Strom No Terminaba De Comprender Que Hacía Su Novia Encerrada En El Piso Y Dedicada A La Consulta De Aquellos Mapas Pero No Insistió Encendió Un Cigarrillo Con La Colilla De La Anterior Y Permaneció De Pie En Una Atenta Observación De La Distraída Yuri Finalmente En Un Gesto De Desesperación Yuri Se Alzó Y Pateó Los Mapas ¿Qué Demonios Pasa? Intervino De Nuevo Strom Estoy Preocupada ¿Puedo Saber Por Qué? Sabes Que Te Quiero Strom Mentía Pero Eso En Aquellos Momentos Era Lo De Menos Estás Embarazada Arriesgó El Militar Eso Sería Una Catástrofe Yuri Lo Miró Con Desprecio Dio Media Vuelta Y Se Alejó Hacia Pájaros Los Habitaban Día Y Noche Y Hacían De Aquella Parte Del Parque De Valdivia Un Refugio De Paz Y De Dulzura Algunos Niños Corrían Entre Los Árboles Y La Coreana Pensó En Voz Alta Dios Mío Que Ajenos Están A Lo Que Se Aproxima Strom Llegó En Ese Momento Y La Abrazó Por Detrás De Que Hablas Que Es Lo Que Se Aproxima Yuri No Respondió Se Volvió Lentamente Y Miró A Su Novio Con Intensidad Strom La Abrazó Con Fuerza Y Ella Necesitada De Calor Y Comprensión Bajó La Guardia Y Yuri Musitó Sin Dejar De Mirar A Los Ojos De Obsidiana Del Coronel ¿Serás Capaz De Guardar Un Secreto? Strom Sonrió Adulador Y Dejó El Aire Una Dentadura Amarilla Y Mala Venida Esa Es Mi Especialidad Mintió Dime Yuri Bajó Los Ojos Su Corazón Borboritaba Bajo La Blusa Negra Y Strom Supo Que Se Trataba De Algo Importante La Animó Con Un Nuevo Apretón Y Yuri Quedó Sepultada En El Uniforme Azul De Aquel Gigante Pero La Coreana Parecía Dudar Escapó Del Strom No Se Rindió Se Aproximó A La Joven Y Encendió Otro Pitillo Los Niños Seguían Con Sus Juegos Y Gritos Al Pie De Los Oscuros Plátanos Que Difícil Es La Vida Se Lamentó Yuri Y Una Lágrima Soltó Entre La Tribu De Las Pecas Alterando El Pulso Del Coronel Ahora Entiendo Por qué Huyen Las Abejas ¿Qué dices? Strom Lógicamente No Comprendió Y Yuri Señalando El Parque Remachó Las Abejas Se Van Y Las Lágrimas Siguieron Rodando Por las Mejillas De Porcelana De La Astrofísica Hemos Descubierto Algo Terrible Sentenció Entre Sollozos Algo Infernal Strom La Dejó Hablar Y Yuri Desbordada Fue Vaciendo Su Corazón Lo Necesitaba Una Enorme Piedra Se Acerca A La Tierra El Coronel Dejó De Fumar Y Miró Atónito A Su Compañera Strom Sabía Que Yuri No Bromeaba Y Sabía También De Sus Trabajos En La Cámara De La Energía Oscura Yuri Era Una Profesional Seria Y Comprometida Será La Destrucción Del Mundo Añadió Sin Strom Hemos Descubierto Un Asteroide Se Aproxima A La Tierra En Rumbo De Colisión Lo Hemos Verificado No Hay Duda Y El Llanto Sofocó La Voz De La Coreana El Coronel Apagó El Cigarrillo Y Abrazó De Nuevo A Yuri Después Sin Palabras La Besó En Los Párpados Y Fue Bebiendo Sus Lágrimas Una A Una La Mujer Temblaba Tanto Por El Sufrimiento Acumulado Como Por La Traición A Esther Y Pensó Lo Siento Amiga Lo Siento Strom Terminó Llevando A Su Novia Al Interior De La Vivienda Allí La Arropó En La Cama Y Se Sentó A Su Lado Después Se Hizo Con Un Pequeño Cuaderno Azul Con Anillas Y Solicitó A Yuri Que Hiciera Memoria Dime Traicionado A Esther Y Esta A Su Vez A Kurt Y En Voz Baja Consciente De Lo Que Hacía No Estaba Bien La Coreana Fue Rodeándolo Ya Dicho Lo Llamamos Gog Es Una Roca Enorme De Casi 15 Kilómetros Ahora Se Encuentra Muy Lejos Pero Viene Directamente Hacia Nosotros Y Cómo Lo Habéis Detectado Yuri Le Proporcionó Los Detalles Que Conocía La Entrega De Los Documentos Por Parte Del Desconocido Militar Estadounidense Las Coordenadas De Gog Su Velocidad Y La Fecha Aproximada De Impacto Strom Dejó De Escribir Estaba Desconcertado ¿Estás Segura? Yuri Dijo Que Si Y Lo Hizo Con Un Hastío Infinito Lo Hemos Comprobado ¿Y Qué Más Sabes De Ese Militar? Nada Eso Fue Del Servicio De Inteligencia Militar Os Consideraba Más Despiertos Strom Retrocedió Aquel No Era Un Buen Camino Compréndeme Es Preciso Atar Todos Los Cabos Te He Dicho Lo Más Importante Gog Esa Maldita Piedra Es Una Realidad Está Ahí En Algún Lugar Del Espacio Y Se A Casi 100 Kilómetros Por Segundo Volaremos Todos Eso Es Lo Que Me Precupa Por Eso Buscas Los Mapas Si No Quiero Morir Hay Que Encontrar Un Lugar En El Que Podamos Refugiarnos Pero Si No Te Entiendo Mal Faltan Diez Años Para Sacatumbe No Importa Protestó Yuri Hay Que Hacer Algo Strom Guardó El Cuaderno Azul Y Encendió Otro Cigarrillo Hay Algo Más Que Quieras Contarme La Mujer Negó Con La Cabeza Cerró Los Ojos Deseaba Dormir Mejor Dicho Aunque Había Afirmado Que No Deseaba Morir En Realidad Lo Necesitaba La Traición Es Más Dolorosa Que La Muerte El Coronel Salió De La Habitación Y Se Dirigió De Nuevo A La Terraza ¿Cómo Debo Enfocar Este Asunto Es Creíble Lo Que Acaba De Contarme Yuri ¿Puede Ser Una Inversión Suya Y Las Primeras Sombras De La Tarde Se Vistieron De Dudas GOG Parte 3 A La Mañana Siguiente Strom Hizo Dos Llamadas Telefónicas En Una De Ellas Recibió Una Concisa Respuesta Preséntese En Yuma Lo Antes Posible Código Verde 48 Horas Después El La Force Aterrizaba En Los Ángeles Un Vehículo Militar Con Los Cristales Tintados Lo Esperaba Al Pie Del Avión Y El Coronel Strom Fue Trasladado A La Base Secreta De Yuma En El Estado De Arizona Estados Unidos A 80 Kilómetros De La Frontera Con México Tras 10 Horas De Viaje El Vehículo Se Detuvo En Mitad De La Nada La Base De La Un Enorme Muro De Hormigón Fue Abriéndose Lentamente Al Tiempo Que El Carro Era Iluminado Por Media Docena De Potentes Focos Azules Y El Vehículo Continuó Rodando Muy Despacio Hasta Un Primer Control Strom Bajo La Ventanilla Y Un Soldado De La Policía Militar Escaneó Sus Pupilas Adelante Ordenó Al Conductor Instantes Después Un Durante Varios Minutos Ambos Caminaron Por Un Laberinto De Hormigón En Cada Esquina Se Detenían Y Strom Era Sometido A Un Nuevo Escáner Al Llegar A Un Ascensor El Oficial Habló A Un Espejo Se Abrió Una Puerta Metálica Y Entraron En El Elevador El Teniente Pasó Primero Pero No Pulsó Ningún Botón Y El Ascensor Descendió En Strom Oyó Una Voz Metálica Azul Nueve El Coronel Estaba Maravillado Era la Primera Vez Que Lo Convocaban A Yuma La Mítica Y Experimental Base De La Force Segundos Después Alcanzaban El Enésimo Control El Teniente Invitó Al Coronel Para Que Depositar Su Teléfono Móvil En La Bandeja Lo Recogería A La Salida Nada De Cámara Anunció El Policía Militar Dejen Aquí Sus Llaves Pinillera Medicinas Strom Obedeció Y Se Sometió A Un Nuevo Examen De Sus Pupilas El Escáner Dio Positivo Y El Teniente Procedió A Abrir Una Nueva Puerta Adelante Lo Invitó Cortés Y El Coronel Entró En La Sala De Las Tormentas Nada Podía Perforar Aquellas Paredes Y Nada Podía Salir De Las Mismas Cien Escudos Electromagnéticos La Envolvían Como A Un Bebé Sentados En Una Larga Y Espartana Mesa De Cristal Lo Observaban Cinco Hombres Un General De Las Fuerzas Aéreas Estadounidenses Dos Coroneles Igualmente Uniformados Y Dos Individuos De Paisano Strom Reconoció A Su Antiguo Jefe En El Pentágono El General Sheridan Un Hombre Amable Y Frío Temido Por Su Militares No Los Conocía Uno De Los Coroneles Era Calvo Y Grueso El Otro Parecía Más Joven Como Recién Salido De La Academia De Inteligencia Llevaba Los Ojos Maquillados El General No Se Levantó Hizo Un Gesto Con La Mano Y Le Indicó La Única Silla Libre Strom Se Apresuró A Sentarse Y Sheridan Fue Al Grano Coronel Strom Agradecemos Su Esfuerzo Cuanto Antes Acabemos Antes Podrá Descansar Dudó Y Terminó Preguntando ¿Dejé A un Café? Strom Lo Rechazó Sin Palabras Adelante Cuéntenos El Coronel Depositó El Pequeño Cuaderno Azul Con Anillas Sobre La Fría Mesa De Cristal Y Carraspeó Después Dirigió Una Breve Sonrisa Al General Y Procedió A Leer Las Notas Dando Cuenta De Lo Que Yuri Le Había Relatado Los Tipos De Paisano Escribían Sin Cesar Y Sin Pestañear El General Escuchaba Con La Vista Perdida En El Techo Strom Terminó Explicando Cómo Se Había Hecho Con La Información Le Interesaba Todo Lo Concerniente A La Cámara De La Energía Oscura Y Simuló El No De Con La Coreana Cuando La Misión Concluyera El Coronel Desaparecería De La Vida De Yuri A Nadie Le Importó Las Últimas Explicaciones De Strom Pero El Coronel Más Joven Hizo Una Mueca De Reprobación El General Se Sirvió Un Café Y Preguntó ¿Quién Le Proporcionó La Información A Yuri Tengo Entendido Que Su Jefa Y Esta A Su Vez La Recibió De Kurt Barkey Un Astrónomo Del CAA Y Este Solo Sé Que Se La Proporcionó Militar Estadounidense No Estoy Seguro Y A Ese A Esteroide Presionó Sheridan ¿Lo Llaman Gog? Si Señor El General Abrió La Carpeta Amarilla Que Tenía Adelante Y Extrajo Un Documento Parecía Un Mapa Su Fuente De Información Está En Lo Cierto Aseguró Al Tiempo Y El Coronel Recibió El Papel Con Mano Temblorosa Lo Examinó Con Detenimiento Y Con Mucho Nerviosismo Se Trataba De Un Mapa Del Caribe Con Las Grandes Antillas Cerca De Las Islas Bermudas Observó Una Inscripción Lugar Del Impacto De Gog No Tuvo Que Reflexionar Sheridan Aclaró Sus Dudas El Lugar De La Condición Strom Recorrió De Nuevo El Desconcertado Luego Es Cierto Y Strom Reflexionó En Voz Alta Al Tiempo Que Devolvía El Documento Pero Como Lo Supo El Tal Cord Y En Ese Supuesto Militar Estadounidense El General Guardó La Información Y Tranquilizó A Medias A Strom De Eso Ya Nos Estamos Ocupando E Invitó Al Calvo A Que Prosiguiera Los Cálculos De Los Astrofísicos Del Cerro En Un Plazo De Nueve O Diez Años Aproximadamente ¿Y Que Se Puede Hacer Para Evitarlo Los Militares Observaron A Strom Con Gesto Serio Y El General Intervino Con Brusquedad No Interesa Que Eso Suceda No Comprendo Mi General Tras La Catástrofe Sentenció Sheridan El Que Sobreviva Será El Amo Del Mundo Las Palabras Del General Quedaron Flotando En Lo Ha Oído Perfectamente No Se Lo Repetiré Strom No Palideció Porque Era Negro La Noticia Terminará Filtrándose Insinuó Strom Con Timidez ¿Qué Haremos? El General Sheridan Lo Tenía Todo Previsto Si Eso Llegará A Suceder La NASA Se Ocupará De Desmentirlo Para Eso Están Ya Lo Han Hecho En Otras Oportunidades Redondeó El Coronel Con Los Ojos Maquillados Recuerda El Caso Del Esteroide 1R 116 Strom No Sabía De Que Le Hablaba Fue Descubierto Por El Observatorio Gislodovsk En Rusia Tenía 400 Metros De Diámetro La Noticia Se Filtró En La Prensa Y La NASA Se Ocupó De Desintegrar La Historia Como Le Dice El General Es Muy Fácil Pero ¿Existe La Probabilidad De Destruir O Revió A Replicar Y Todos Miraron A Sheridan Si Por Supuesto Respondió El General Hay Dos Planes Específicos Para Eso Pero No Son De Su Incumbencia La Reunión Había Terminado Y A Un Gesto De Sheridan Los Cuatro Hombres Abandonaron La Sala Strom Confuso No Supo Que Hacer El General Se Sirvió Un Segundo Café Y Miró A Los Ojos Del Coronel Cuando Haya Terminado Su Misión Resumió Regrese E Infórmeme Sheridan Me Entregó El Sobre Azul A Strom Y Añadió Aquí Tiene Las Instrucciones Buenas Noches Y Buena Suerte Minutos Más Tarde Strom Abandonaba La Base De Yuma Rumbo Al Aeropuerto Internacional De Dispone De Un Plazo De Dos Semanas Para Anular A Cuantos Tengan Conocimientos De Gog Y El Escrito Mencionaba Dos Nombres Stair Y Yuri El Ejecutor Debía Ser El Mismo Procedimiento El Acostumbrado En La Ausencia De Strom Yuri Terminó Refugiándose En Stair La Coreana Solicitó Disculpas A Bush Y La Mestiza Suspendió Las Vacaciones De Su Ayudante Y Confesión A Strom No Lo Estimó Oportuno Stair Siguió En Comunicación Con Kurt Y Fue Informándole De Todos Sus Hallazgos Sobre El Asteroide Quedaron En Volver A Verse Esta Vez En Europa Pero No Fijaron Fecha En Cuestión De Días Las Astrofísicas Reunieron Una Interesante Y Preocupante Información He Aquí Una Síntesis De 156 Cuerpos Rocosos Esta Era La Versión Oficial La Realidad Era Mucho Más Alarmante Los Asteroides Caídos En Nuestro Mundo Superaban Los 10.000 Los Tamaños Oscilaban Entre 1 Y 20 Metros En Total Más De 100.000 Toneladas De Rocas Al Año Dos Según Los Archivos Confidenciales De La NASA El Número De Objetos Peligrosos Que Viajan En Las Posibilidades De Impacto Son Muy Elevadas Un Asteroide De 35 Metros Podía Destruir Una Ciudad Como Calcuta Y Uno De 150 Terminaría Con Un Continente 3 Gok Procedía De La Nube De Oort O Del Cinturón De Kuiper La Primera Alcanza Unas Dimensiones Colosales 50.000 Unidades Astronómicas En Su Interior Se Mueven Del Orden De Dos Por 1.012 Cometas Las Astrofísicas No Lograban Comprender Cómo La Gran Roca Había Logrado Huir De La Nube 4 En Otro Documento De Régimen Interno La NASA Reconocía Que Los FA PHA Asteroides Potencialmente Peligrosos Con Órbitas Cercanas A La Tierra Superaban Los 4.700 De Estos Unos 1.500 Tienen Diámetros Superiores A Los 100 M Es decir Capaces De Arrasar A Europa Y La NASA Reconocía En Dicha Información Secreta Que Solo Había Detectado Un 20% De Los FA Lindley Johnson Director Del Programa De Observación De Los FA Era Pesimista Esos Objetos Son Un Verdadero Peligro Para La Humanidad 5. De Acuerdo Con La Escala De Torino El Impacto De Un Asteroide Como Gog Con 10 A 15 Kilómetros De Longitud Superaría Los 10 Puntos En La Referida Escala La De Torino Como La De Richter Para Los Seísmos Abarca Del 1 Al 10 La Colisión De Gog Provocaría Una Destrucción Próxima Al 15 6. La Catástrofe Sería De Tal Magnitud Que Terminaría Con Una Buena Parte De La Vida Sobre La Tierra Sería La Sexta Extinción 7. Desde Hacía Años El Pentágono Disponía De Un Ambicioso Plan Concebido Para La Gran Emergencia Lo Llamaban 8888 El Programa Fue Trazado Por El Guardel General Del Comando Estratégico Contiene 31 Páginas En Las Que Se Dan Las Órdenes Para Un Supuesto Gran Suceso No Bélico Que Afectaría A La Nación Estadounidense Y Al Resto Del Planeta En El 888 Se Habla De Túneles Excavados Estratégicamente En Diez Estados Podrían Contener A Un Millón De Ciudadanos Con Reservas Alimenticias Y Agua Para Diez Años Dos Búnkeres Fueron Construidos Según El Modelo Del Norad La Selección De Supervivientes Reza El Programa Debería Llevarse A Cabo Según Un Estricto Criterio En El Que Primaría La Raza Blanca Sobre El Resto De Las Comunidades Según El 888 La Sexta Extinción Pondría En Grave Peligro A La Humanidad Con Unas Pérdidas Iniciales En 48 Horas De 1200 Millones De Muertos El Programa No Hace Referencia A Las Causas Del Gran Suceso Otro De Estaban Siendo Acumuladas En Estado De Georgia Desde Allí Se Distribuirían Al Resto De La Nación Una Vez Estallara La Crisis La Responsable De La Fabricación Y Almacenamiento De Los Féretros Era La Agencia Federal De Emergencia En Una Primera Fase El Plan 8888 Contemplaba Una Hambruna De Dos Años Más De 40 Millones De Estadounidenses Morirían Por Esta Los Militares Tendrían Órdenes De Permanecer En Los Búnkeres Custodiando A La Población Seleccionada 8 Misteriosamente Los Bancos De Semillas Se Habían Multiplicado En Todo El Mundo En La Actualidad Sumaban 1500 Repartidos En 150 Países Ello Garantizaba La Conservación De Un 80% De Las Semillas Básicas El Banco Svalbard En El Archipiélago Del Noruega Era Un Ejemplo Mencionado En Todos Los Informes La Cámara Tiene Capacidad Para Almacenar 4,5 Millones De Semillas 9 Hasta Las Astrofísicas Del Cerro Tololo Llegó Una Información Que No Fue Posible Confirmar La NASA Había Puesto A Disposición Del Pentágono El Gran Descubrimiento De Los Años 70 Las 12 Puertas Dimensionales Detectadas Por Los Satélites Artificiales Cada Una De Estas Puertas Establecía Conexión Con Otras Dimensiones No Era Obra Humana En Caso De Emergencia Mundial Decía La Información De La NASA Las Puertas Dimensionales Podrían Servir Para La Evacuación De Miles O Millones De Seres Humanos Ster Y Uri Quedaron Desconcertadas Entre Los Astrofísicos Aquello Era Ficción 10 Los Militares Habían Trazado Planes Concretos Para Intentar El Desvío O Destrucción De Un Asteroide Que Pudiera Amenazar A La Tierra El Proyecto Más Notable Denominado Geos Consistía En El Envío Masivo De Bombas Termonucleares La Primera Oleada Reuniría 10.000 Cabezas Atómicas El Estallido Tendría Que Desintegrar La Roca O Al Menos Desviarla De El Informe Consideraba Que El Procedimiento No Gozaba Del Respaldo Unánime De La Sociedad Pero El Resto De Las Soluciones No Parecía Tan Viable Algunos Científicos Hablaban De Velas Solares Ancladas Previamente Al Asteroide Y Que Debería Modificar El Rumbo De La Roca Otros Defendían El Uso De Láseres Capaces De Desintegrar La Amenaza Stern No Supo Qué Hacer Con Aquella Información Y Terminó Enviándosela A Court Un Mes Después De Las Verificaciones En La Cámara De La Energía Oscura La Mestiza Cada Vez Más Confusa Y Desolada Decidió Poner En Marcha Un Proyecto Largamente Meditado Deseaba Ver A Goch De Cerca Necesitaba Hacerlo Por Supuesto No Dijo Nada A Yuri Y Tampoco A Court Lo Haría En Solitario Tal Y Como Le Había Enseñado Su Madre Fuego Nuevo La Soñadora De Los Sarsis Y Un Amanecer Concluida La Jornada En El Telescopio Se Encerró En Su Habitáculo Y Lo Dispuso Todo Dejó El Salón En Penumbra Y Tras Acariciar La Pared De Cristal De La Pecera Fue A Sentarse En El Piso De La Cocina El Hipocampo La Miró Con Sus Ojos Negros Y Le Habló Con Burbujas ¿Qué Pretendes? Esther Le Envió Un Par De Pensamientos Volaré Con La Mente Y Encontraré A Gog ¿Quién Es Gog? La Astrofísica No Supo Qué Decirle Y El Caballito De Mar Envió Nuevas Burbujas ¿Qué Es Gog? Un Problema ¿Y Cómo Volarás Con Como Superman ¿Superman? Esther Trató De Tranquilizar A Su Amigo La Mente Humana Es Una Criatura Fantástica Puedo Enviarla A Cualquier Parte Volarás Descuida Nunca Te Abandonaré Y El Hipocampo Besó La Pared De Cristal Esther Cerró Los Ojos E Inició La Técnica De Relajación Que Le Permitía Volar Hasta Gog Empezó Por Los Dedos De Los Pies Como Era Su Costumbre El Hipocampo Siguió Haciendo Burbujas Pero La Mestiza No Lo Oyó Estaba A Punto De Entrar En Otro Mundo Y Esther Fue Repitiendo Mentalmente Estoy Bien Muy Bien Mis Dedos Flotan Ya No Lo Siento Cada Relajación La Mestiza La Acompañó Con Sendas Y Profundas Inspiraciones Estoy Bien Perfectamente Repetía Con Estar Relajada Por Dentro Y Por Fuera Las Inspiraciones Prosiguieron Mi Pierna Derecha No Pesa Relajó Después El Vientre Y Las Caderas Y Se Dijo Estoy Bien Mi Cuerpo Flota No Pesa Estoy Bien A La Cuenta De Diez Volaré Al Espacio Al Encuentro De Gog El Asteroide Relajó El Pecho Y Cuando Se Disponía A Hacer Lo Propio Con El Brazo Izquierdo Sonó El Teléfono Esther Regresó A La Realidad Y Se Alzó Enfadada Consigo Misma ¿Qué Sucede? Burbujeó El Hipocampo Que Soy Una Estúpida Esther Pensó En Olvidar La Experiencia Pero El Recuerdo De Su Madre La Impulsó A Reanudar El Descenso Al Nivel Alfa Descolgó El Auricular Y Regresó Al Centro De La Cocina Volvió A Sentarse En El Piso Y Se Tomó Su Tiempo Y Repitió El Proceso De Relajación Corporal Estoy Bien Mi Cuerpo Y Mi Mente Están Perfectamente Relajó El Cuello Y La Cabeza Interior Y Exteriormente E Inspiró Con Fuerza A La Cuenta De Yes Ordenó Me Proyectaré Mentalmente Al Espacio Y Volaré Al Encuentro De Gog La Gran Roca Estoy Bien Y Esther Continuó Inspirando Pausadamente Su Cuerpo Flotaba Nueve Ocho Siete Seis Las Inspiraciones Se Hicieron Más Y Más Profundas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Y Como había Practicado Infinidad De Veces La Mente De Esther Escapó Del Cuerpo Proyectándose Hacia Lo Alto Se Sintió Bien Muy Bien Esther Se Detuvo A Cien Metros Sobre El Telescopio Principal Y Contempló La Carretera Que Serpenteaba Hacia El Cerro La Luz Amarilla Del Desierto Se Acercó Curiosa La rodeó Y se Fue Por Donde Había Venido Esther Sentía Y Veía Como Si Estuviera En El Interior De Su Cuerpo Pero Ella Sabía Que No Era Así Era Su Inteligencia La Que Volaba La Que Percibía Los Colores Y Los Detalles Y Era Una Percepción Total Tenía Visión De 360 Grados Y Sencillamente Lo Sabía Todo Nunca Pudo Explicar Este Benéfico Sentimiento De Sabiduría Total Pero Allí Estaba Esther Sabía Igualmente Que Al Regresar A Su Cuerpo Esa Sensación De Posición Absoluta De La Verdad Desaparecería Contempló A lo Lejos La Carretera Panamericana Y Los Vehículos Que Circulaban Por Ella Al Fondo Como Una Pared Se Alzaba La Cordillera De Los Andes Se Dirigió A Ella Y Acarició Los De Nieve El Viento Ululó Un Momento Como Si Esther Lo Estuviera Despertando Pero Se Quedó Dormido Segundos Después Era La Hora Y La Mujer Dio Una Patada En El Aire Elevándose En Vertical Y Se Alejó De La Tierra Por El Este La Noche Se Hacía Remolona Vestía De Violeta Ambas Se Firmamento Poco Después La Tierra Apareció A Sus Pies Sin Defensa Y Azul Y El Espacio Negro Impenetrable Fue Abriéndose Con Desgana Y Con Un Susurro Débil Casi Un Lamento La Luna Falsamente Blanca La Llamó Con Cantos De Sirena Stair Trazó Algunos Círculos Sobre Los Cráteres Pero No Se Dejó Engañar Repitió Mentalmente Las Coordenadas En Las Que Se Hallaba Gok Y Puso Rumbo A La Gran Roca Su Velocidad Ahora Era Superior A La De La Luz Infinitamente Superior A Su Lado La Luz Era Un Cangrejo Inválido Las Estrellas La Dejaron Pasar Stair Era Una Criatura De La Imaginación Es Decir Santa Y Prosiguió El Vuelo Su Cuerpo Era Puro Cristal Y De Pronto En La Negrura Del Espacio Apareció El Stair Se Detuvo Fascinada Gok No Era Negro Era Más Que Negro Apenas Reflejaba Luz Y Esperó La Aproximación Del Asteroide La Gran Roca Representaba Una Extraña Forma Parecía Un Cacahuete Mejor Dicho Unas Pesas De Gimnasia Cada Lóbulo Podía Medir En El Orden De Cinco O Seis Kilómetros De Diámetro Una Delgada Franja Unía Dichos Lóbulos En Total Como Habían Adelantado Los Astrofísicos La Piedra Del Espacio Alcanzaba Entre 12 Y 15 Kilómetros De Longitud Era Un Monstruo Gigantesco Una Especie De Velo Gris Lo Cubría En Su Totalidad Ocultando Muchas De Kilómetros Goch Llegó A La Altura De Stair Y Lo Hizo En Silencio Era Un Silencio Amenazador Y Negro La Astrofísica Calculó La Velocidad Del Asteroide 95 Kilómetros Por Segundo Algo Más De 300.000 Kilómetros Por Hora Era Una Criatura Muerta Especialmente Muerta Stair Descendió Sobre La Gran Roca Estaba Fría Muy Fría Incomprensiblemente Se hallaba Muy Cerca Del Cero Absoluto Menos 273 Grados Celsius Eso Significaba Que Goch Llevaba Viajando Por El Espacio Más De 27 Millones De Años Tocó La Superficie Y Verificó Que Se Trataba De Grafito Puro Después Se Introdujo En El Núcleo Del Asteroide Y Quedó Maravillado Era Diamante Toneladas Y Toneladas De Un Diamante Amarillo Purísimo Hizo Cálculos Y Supo Que El Peso De Goch Superaba Los 50 Millones De Toneladas Dios Santo 50 Millones De Toneladas Contra La Tierra Después Encontró Iridio Y Diferentes Cantidades De Fullerenos Osmio Aminoácidos Dextrógiros Y Tectitas Analizó Los Chorros De Gas Y Halló Lo Que Suponía Abundancia De Deuterio De Argón Y De Oxígeno Molecular Goch Era Un Asteroide Del Tipo Ureilita Una Roca Poco Común En El Espacio Antes De Abandonar Al Monstruo Stair Hizo Una Última Comprobación Y Resultó Positiva En El Interior Encontró Una Cantidad Normalmente Elevada De Un Isótopo Del Magnesio El 26 Eso Significaba Que El Asteroide Procedía De La Explosión De Una Supernova Junto Al 26 Descubrió También Numerosas Moléculas Orgánicas Contó Más De 600 Entre Otras Polímeros Aminoácidos Hidrocarburos Cetonas Ácidos Carboxílicos Y Bases Nitrogenadas Eso Significaba Que Goch Era Portador De La Muerte Y También De La Vida Y De Pronto La Astrofísica Se Vio Rodeada Por Decenas De Pequeñas Esferas Luminosas Las Había De Todos Los Colores Se Aproximaban Al Cuerpo De Cristal De Esther Y Pulsaban Con Más Intensidad Como Si Saludasen Esther Intentó Tocarlas Pero Las Esferas Se Retiraron Después Regresaban Curiosas Esther Quedó Fascinada Al Levantar La Vista Comprobó Que Las Había A Miles Rodeaban A La Gran Roca Y Supo Que Se Trataba De Ángeles Eran Criaturas Que Escoltaban A Gog Para Que No Se Desviase Una De Las Esferas De Un Violeta Intenso Se Acercó Al Rostro De La Mestiza Y Tocó El Anillo De Plata De La Nariz Después Se Alejó Entre Risas El Resto De Las Luminarias También Dejaba Observó Algo Extraño En Uno De Los Lóbulos Voló Rápida Y Se Situó De Nuevo Frente Al Gigantesco Gog Al Principio Al Comprobar Que Se Trataba De Números Pensó En Típicas Figuras De Winman Staten Halladas En Otros Asteroides Estas Líneas Ordenadas Geométricamente Aparecen En Muchas Rocas Del Espacio Pero Se Trata De Formaciones Naturales Stair Se Aproximó Cuanto Pudo Y Tocó El Grafito Si Era Un Número Pero Como Podía Ser Quien Lo Había Grabado En La Piel De Gog La Secuencia Decía 53 25 32 Stair No Supo Interpretarlo Y El Asteroide Se Distanció En La Negrura En Diez Años Alcanzaría Su Objetivo La Tierra Al Regresar De La Proyección Mental Stair Se Afanó En Reunir Y Poner En Orden Toda La Información Disponible Sobre Las Posibles Consecuencias Del Impacto De Gog En La Tierra Al Principio No Supo Por Dónde Empezar El Panorama Le Heló La Sangre Si El Asteroide Caía En La Tierra Dado Su Tamaño Y Velocidad Todo Un Continente Podría Quedar Asolado Y Recordó El Suceso Millones De Años Un Meteorito De 10 Kilómetros De Diámetro Fue A Impactar En El Lugar Provocando Un Cráter De Varios Kilómetros De Profundidad Y La Desaparición Del 50% De Las Especies De La Tierra En El Cráter Había Quedado Una Rica Mina De Cobre El Níquel Y Platino Procedente Del 1 Energía Liberada Por El Impacto Stair Aplicó La Fórmula De E Igual A Un Medio De La Masa Por La Velocidad Al Cuadrado Donde E Es La Energía Cinética Es Igual A La Mitad De La Masa Por La Velocidad Al Cuadrado Si Gog Pesaba Del Orden De Los 50.000 Millones De Toneladas Y Viajaba En El Espacio A 95 Kilómetros Por Segundo La Potencia Del Impacto Sería Equivalente Al Estallido De 500 Millones De Bombas Atómicas Stair Palideció ¿Cómo Imaginar Una Explosión De 500 Millones De Bombas Nucleares? Hace 3.800 Millones De Años El Planeta Venus Fue Alcanzado Por Un Gran Meteorito Probablemente De Dimensiones Parecidas A Las De Gog Y El Impacto Provocó Su Actual Y Escaso Momento Angular Así Como Su Rotación Retrógrada Como Es Sabido Todos Los Planetas Del Sistema Solar Tienen Un Mismo Movimiento De Rotación Excepto Venus En Otras Palabras Si Gog Alcanza La Tierra Entre Otras Nefastas Consecuencias Cambiaría El Giro Del Mundo 2. Al Entrar En La Atmosfera El Asteroide Asesino Casi Con Seguridad Se Partiría En Dos Secciones Ello Multiplicaría Los Impactos Y Las Gravísimas Consecuencias 3. El Cráter Principal Suponiendo Que La Gran Roca Cayera En El Mar Alcanzaría Los 122 Kilómetros De Profundidad Por 325 De Diámetro Como Poco Y Esther Consultó Dos Ejemplos De Impacto Ya Clásicos Australia El Millones De Años Ocasionó Un Cráter De 200 Kilómetros De Diámetro El Continente Quedó Arrasado Yucatán La Roca Que Impactó En La Zona De Chicxulub Hace 66 Millones De Años Dejó Un Cráter De 200 Kilómetros De Diámetro La Zona De Fracturas Y El Límite De Los Materiales Expulsados Por El Choque Superó Los 300 Kilómetros El Asteroide Pudo Tener Unos 10 Kilómetros De Longitud A Raíz De Esta Catástrofe Un 80% De Las Especies Vivas Desapareció Incluidos Los Dinosaurios 4 En El Lugar Del Impacto Una Ola De Fuego Barrería La Región Alcanzando Los 1500 Kilómetros De Radio La Temperatura Subiría A 3000 Grados Celsius Nada Quedaría Vivo 5 La Onda Expansiva Llegaría Detrás Del Fuego Y Reventaría Todo Lo Que Encontrase A Su Paso El Alcance De La Misma Superaría Los 2000 Kilómetros De Radio 6 De Forma Inmediata Tras El Choque Se Producirían Gigantescos Tsunamis Con Olas De Mil Metros De Altura Y Velocidades Superiores A Los 700 Kilómetros Por Hora Numerosas Costas E Islas Desaparecerían Bajo El Mar Al 9 Y 10 En La Escala De Richter Se Extenderían Por Toda La Tierra Sembrando El Caos Y La Muerte Vientos Huracanados Superiores A 400 Kilómetros Por Hora Barrerían El Lugar Del Impacto Y Grandes Extensiones Próximas Y Esther Consultó Los Registros De Grandes Olas La Única Que Se Tiene Constancia Oficial Se Produjo En La Bahía De Lituya En Alaska En 1958 Un Terremoto Provocó Una Avalancha De Tierra Y Más De 30 Millones De Metros Cúbicos De Roca Cayeron Sobre La Cabecera De Fiordo La Consecuencia Fue Una Ola De 525 Metros De Altura El Agua Arrasó Bosques Enteros Y Cuanto Ayó A Su Paso 7 La Violencia Del Impacto Sería De Tal Magnitud Que Provocaría El Despertaría A Cientos De Volcanes Tanto En Las Antípodas Del Lugar Del Choque Como En Otras Zonas Del Planeta Cabría La Posibilidad De Que Las Erupciones Se Registraran En La Totalidad De Los Volcanes Activos 1343 El Número De Víctimas Humanas En Cuestión De 48 O 72 Horas Superaría Los 1200 Millones 8 Acción De Las Cenizas Las Erupciones Masivas De Cientos De Volcanes Arrojarían A Atmósferas Columnas De Gases Ollín Fragmentos De Roca Magma Y Vidrio Pulverizado Entre Otros Materiales Piroclásticos Las Columnas De Humo Sumarían 100 Teragramos Un Teragramo Un Millón De Toneladas Métricas En Una Semana La Carbonilla Se Extendería En La Totalidad Del Planeta En 50 Días O Menos El Sol Nieblas La Presencia De Aerosoles De Sulfato Menores De Una Micra En La Tropopausa Provocaría El Incremento De La Reflexión De La Luz Solar Y En Consecuencia La Caída De Las Temperaturas El Enfriamiento De La Tierra Sería Brusco Alcanzándose En Algunas Zonas 10 Y 20 Grados Bajo Cero El Oscurecimiento Del Sol Podría Prolongarse Durante Años Stair Revisó Algunos Precedentes En La Historia Del Mundo Volcán Toba Sumatra Indonesia Hace 74.000 Años Estuvo A Punto De Terminar Con La Vida Humana La Erupción Fue De Tal Magnitud Que Cambió La Química Del Planeta El Mundo Se Oscureció Y Provocó Un Enfriamiento Global El Toba Emitió Más De 2000 Kilómetros Cúbicos De Ceniza Las 534 La Caída De Un Asteroide Provocó El Oscurecimiento Del Sol Y El Brusco Descenso De Las Temperaturas En Europa Y Parte De China Numerosos Volcanes Entraron En Acción Y Dejaron El Viejo Continente En Una Penumbra Que Se Prolongó Durante 15 Años Las Cosechas Se Perdieron Y El Ganado Murió Por Falta De Forraje Después Llegó Una Ambruna Sin Precedente Murieron Miles De Seres Humanos Y Las Lluvias Torrenciales Siguieron Periodos De Larga Sequía Un Velo De Humo Y Polvo Cubrió El Mundo El Asteroide Podría Medir Un Kilómetro De Diámetro En 1709 Una Serie De Erupciones Volcánicas Oscureció De Nuevo El Cielo De Europa Provocando Otro Invierno Nuclear Las Temperaturas Bajaron A 20 Y 30 Muerte Y La Destrucción Todo Quedó Congelado Miles De Personas Murieron De Frío Y De Hambre Los Ríos Y Los Puertos Quedaron Congelados Y Se Rompió La Comunicación Entre Las Ciudades El Mar Báltico Se Solidificó Durante Cuatro Meses Los Venecianos Usaban Patines En Lugar De Góndolas Y El Adriático Y El Támesis Se Volvieron Blancos Después Cuando el cielo Recuperó La Luz Llegaron Las Inundaciones Y Las Epidemias Solo En Francia En Los Tres Primeros Meses De 1709 Murieron Más De 100 Mil Personas El Número De Víctimas En Toda Europa Se Elevó A 5 Millones Año 1783 La Erupción Del Volcán Laki En Islandia Provocó Otra Gran Tragedia Las Cenizas Oscurecieron La Isla Y Parte De Europa Ocasionando 10.000 Muertos El Descenso De Las Temperaturas Se Prolongó Durante Dos Años Y Terminó Con La Agricultura Y La Ganadería Del Lugar 9 Como Consecuencia De La Oscuridad Y Del Drástico Descenso De Las Temperaturas La Producción Agrícola En El Mundo Se Vería Seriamente Afectada La Función Clorofílica Desaparecería Y La Carestía De Alimentos Provocaría Interminables Y Gravísimos Desórdenes Después Moriría La Ganadería Y La Hambruna Se Apoderaría De La Tierra Grandes Masas De Hombres Y Mujeres Huirían De Las Regiones Septentrionales A La Búsqueda De Comida El Caos Sería Total Los Gobiernos Desaparecerían E Imperaría La Ley Del Más Fuerte La Pasando Los Muertos Se Contarían Por Cientos De Millones Stair Lloró Amargamente Go Parte 5 Capítulo 4 Strom Continuación Con el paso de los días, la jefa de la Cámara de la Energía Oscura fue hundiéndose más y más. Los informes sobre Goch eran cada vez más desalentadores. El fin de la Tierra parecía cercano. Necesitaba hablar con Kurt y replantear la necesidad de avisar a la comunidad científica. Era vital encontrar una solución. Pero el destino tenía otros planes. En esos críticos momentos, Stair recibió una llamados, Stair recibió una llamada telefónica de Stair recibió una llamada telefónica de Pilar, la esposa de Kurt, y le proporcionó una noticia que la desmanteló. Kurt se había matado con su coche. El accidente había tenido lugar en una triste carretera de Alemania. Stair no supo reaccionar y se sintió huérfana. Kurt era su amigo y, en cierto modo, el hermano mayor que nunca tuvo. Se retiró a su habitación, en el cerro Tololo, y prendió una vela en memoria del astrofeo. La luz despertó al hipocampo y se aproximó a la pared de cristal. Stair lloraba en silencio. Y el caballito de mar burbujeó despacio. Cada burbuja tenía forma de corazón. Esa misma mañana, tras regresar de Los Ángeles, el coronel Strom ingresó en su despacho en la embajada estadounidense en Santiago. El reloj de la estación 10, en la segunda planta, señalaban las ocho horas. Se relajó, prendió un pitillo y fue a sentarse frente al ordenador. Uno de los correos electrónicos lo puso en alerta. Procedía del general Sheridan, en la base de la USAF, en Yuma. Le anunciaba que la fase negra estaba en marcha. El astrónomo Kurt Barkey había sido anulado. Ahora es su turno, ordenaba. De acuerdo con lo programado. Tiene usted dos semanas para ejecutar lo establecido. Objetivos. Stair y Yuri. Buenas noches y buena suerte. Strom respondió con un lacónico, a sus órdenes. Minutos después, abría la caja fuerte de la unidad. Retiró un pequeño estuche de plástico verde y regresó a su mesa. El pulso le temblaba. Prendió un nuevo cigarrillo y levantó la tapa del estuche. Ante él apareció una batería de pequeñas ampollas de cristal de apenas 4 centímetros de longitud. Contó 16. Y las examinó con satisfacción. Cada ampolla contenía un líquido transparente. En la tapa del estuche, en una pegatina roja, se leía Clamidia pneumoniae. Strom conocía muy bien los efectos de aquella bacteria patógena. Había trabajado con ella en otras misiones. A las 6 u 8 horas del suministro de la víctima, la Clamidia, conocida como parásito energético, tenía la propiedad de reproducirse exponencialmente por fisión binaria, llenando el fagosoma de los cuerpos reticulados. Cada ampolla contenía un millón de colonias de Clamidia pneumoniae. Para que tuviera efecto, y de forma inmediata, la Clamidia debía ser vertida en una bebida alcohólica que contuviera clara de huevo. En un máximo de 48 o 72 horas, la Clamidia, tras ingresar en el torrente sanguíneo, paralizaba el funcionamiento del hígado, trasladándose después a la aurícula derecha del corazón. La parasitación de los miocitos terminaba, indefectiblemente, en una gravísima insuficiencia cardíaca. La víctima moría de un súbito ataque al corazón. Paralelamente, además de la arteritis sistemática generalizada, La Clamidia provocaba un cataclismo a nivel cerebral, pulmonar, pancreático y renal. De practicarse una autopsia, la Clamidia era indetectable. El certificado médico hablaba siempre de parada cardíaca. Sin más, difícilmente podía atribuirse el fallecimiento a un atentado. Strom lo sabía. La Clamidia pneumoniae era la reina de los oscuros, los agentes ejecutores de la inteligencia militar. Y el coronel lo planificó minuciosamente. Primero procedería con Yuri. Era lo más fácil. Después se ocuparía de Esther. Lo ideal era suministrar la Clamidia a un Pisco Sour, una bebida muy popular en Chile. Así lo haría. Y Strom, inmutable, cerró el estuche de plástico verde y lo guardó en su portafolios. Aquel viernes llovió torrencialmente en Santiago. El coronel Strom abandonó la embajada a las 13 horas, subió a su vehículo y se dirigió a la ciudad de la Serena. Allí lo esperaba Yuri. A las 6 de la tarde, llamaba a la puerta del abartamento de la Coreana. La astrofísica lo recibió con frialdad. Tras la confesión de Yuri, el coronel había desaparecido. ¿Dónde has estado? Lo interrogó con dureza. No he sabido nada de ti en días. Por ahí, respondió Strom sin mirarla. En el extranjero. He tenido mucho trabajo. He verificado el asunto de tu amigo, Gog. Yuri le mostró su teléfono celular y simplificó. ¿Por qué no has llamado? Podía estar muerta. La alusión a la muerte arrancó una breve mueca en el rostro de Strom. Pero Yuri no comprendió. ¿Y el coronel? Depositó el portafolios en el sofá del salón. Después se aproximó a la mujer e intentó besarla. Yuri seguía enfadada y esquivó el abrazo. Tenías razón. Strom ratificó sobre la marcha. Teníais razón. Gog existe y se acerca. Yuri, curiosa, lo interrogó. ¿Cómo lo has sabido? Eso no puedo decírtelo. Pero estáis en lo cierto. No comprendo. Tenemos nuestros propios medios. Y Yuri, desconcertada, vio a Strom abrir el portafolios. Extrajo un papel y... Tras examinarlo brevemente, se lo ofreció a la coreana. Es un mapa del lugar del posible impacto. Aclaró con solemnidad. Sé lo mucho que te gustan los mapas. Dudó un segundo y prosiguió. Y este mucho más. En el plano. Yuri observó una flecha en las proximidades de las Islas Bermudas, al norte del Caribe. ¿De dónde lo has sacado? Eso es lo de menos. Los satélites hacen milagros. ¿Satélites? ¿Has oído hablar del IRAS? Creo que se trata de un satélite astronómico. Leí algo hace tiempo. Trabaja en el infrarrojo y dispone de un telescopio casi grande de 56 centímetros. Enfriado con helio líquido hasta casi el cero absoluto. Bravo. Estalló, Strom. Las flacas DP-2415 de esos satélites son especialmente sensibles. Pueden captar a un hombre en la luna. ¿Y han fotografiado a Gog? A pesar de su bajísima luminosidad. Sí. Sus dispositivos de carga acoplada tienen un rendimiento cuántico muy elevado. Superior al 55%. ¿Estás hablando del RQ? Sí. ¿Y qué sabes tú de eso? El coronel sonrió con desgana. Sé más cosas de las que puedes imaginar. ¿Cuántos píxeles tienen esos SD? Strom sabía que Yuri lo estaba probando. Y replicó sin titubeos. 90.750 en cada matriz. Cada píxel mide 23 por 27 micrones. Eso nos da una superficie de captación de 8,6 por 6,5 milímetros. ¿Satisfecha? Yuri lo miró, perpleja. Y pensó. ¿Quién es realmente el coronel Strom? Pero regresó a la realidad. Bermudas. Eso parece. Confirmó el coronel. El impacto o los impactos se registrarán en agosto de 2027. ¿Quién lo ha confirmado? Strom cedió. Después de todo. Pensó. A Yuri no le queda mucho tiempo. El seguimiento lo ha hecho y lo hace la Navy. ¿No hay posibilidad de error? ¿Lo hay en vuestros cálculos? En ese instante sonó el teléfono del coronel. Strom se disculpó y salió a la terraza. Yuri alcanzó a escuchar alguna de las palabras. Está en marcha, mi general. Hoy o mañana. Descuide. Tengo dosis de sobra. No se preocupe. Usted será el primero en saberlo. Por supuesto. A sus órdenes. Al regresar al salón, Strom se frotó las manos y exclamó. Feliz. Esto hay que celebrarlo. ¿Tenemos vino? Yuri negó con la cabeza y, confusa, terminó preguntando. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? El coronel sonrió y señaló el mapa del impacto, olvidado sobre la mesa del salón. No tardaré. Manifestó Strom mientras abría la puerta de la calle. Buscaré una botella de Sauvignon Blanc. Sé que te gusta. Está bien. Respondió la coreana sin demasiado entusiasmo. Prepararé la cena. Y Strom desapareció rumbo a la calle. Yuri caminó hacia la cocina, pero, al cruzar por el salón, se percató de la presencia del portafolios del coronel. Permanecía olvidado en el sofá y abierto. La coreana se extrañó. Strom siempre lo cerraba. Dudó unos instantes, pero la curiosidad tiró de ella. Se aproximó y tanteó en el interior. Sintió algo frío. Era la pistola de Strom. Strom la soltó al momento, asqueada, y continuó la inspección. En el fondo del portafolios descubrió un estuche de plástico. Era de color verde. Abrió la cremallera de un bolsillo interno del portafolios y descubrió un sobre azul. Volvió a dudar. Consultó el reloj. Strom no tardaría en volver. Tenía que darse prisa. Y se decidió por el estuche. Al abrirlo, encontró 16 ampollas de cristal. Parecía un medicamento. Y leyó la pegatina roja. Clamidia pneumoniae. ¿Padecía el coronel alguna dolencia que ella no supiera? E incapaz de dominar la curiosidad, extrajo la cartulina que contenía el sobre azul. Y leyó, atónita. Fase negra. Dispone de un plazo de dos semanas para anular a cuantos tengan conocimientos de Gog. Sintió un escalofrío. Y en la cartulina se mencionaba su nombre y el de su jefa. Stair. Ejecutor. Coronel Strom. Procedimiento. El acostumbrado. Y Yuri. De pronto. Recordó las palabras de su novio en la terraza cuando hablaba por teléfono. Está en marcha. Mi general. Hoy o mañana. Tengo dosis de sobra. Y mil ideas la sobrevolaron. Yuri no daba crédito. ¿Qué estaba pasando? La mujer devolvió el estuche y el sobre azul al fondo del portafolio y se dirigió a la cocina. El muy hijo de puta. Pensó. Y notó cómo le temblaban las manos. Tuvo que dejar el cuchillo y sentarse. Y, lentamente, fue recuperando el aliento. No podía creerlo. Y regresó al portafolios. Se hizo con el sobre azul y lo guardó en la blusa. Pensó en enseñárselo a Strom y pedirle explicaciones. Pero la intuición, a su lado, susurró algo diferente y Yuri continuó con la cena. Algunas ideas la desbordaron. ¿Qué era la clamidia pneumoniae? ¿Por qué el coronel aseguró que disponía de dosis suficientes? ¿Quién era ese general? Y, sobre todo, ¿quién era en verdad el coronel Strom? ¿Por qué los nombres de Yuri y Stair aparecían en aquel documento? Strom regresó con una botella de Chardonnay. No encontré el Sauvignon. Pero este viña de Arapacá también te gustará. Es un gran reserva. Yuri disimuló como pudo y el coronel procedió a abrir la botella. Brindaron por Gok. Horas después, de madrugada, mientras Strom roncaba, la astrofísica se sentó frente al ordenador y supo que era la clamidia y para qué servía. Mal parido. Masculló entre dientes. Mil veces mal parido. Y la luz se fue abriendo paso en su angustiada mente. Ahora comprendía. Strom la había utilizado desde el principio. Y ahora pretendía asesinarla. Yuri acudió al portafolios, pero lo encontró cerrado con llave. El registro de las ropas de su novio fue en vano. Y la coreana no pudo hacerse con la pistola. Esa fue la idea inicial. Terminar con la vida de Strom de un disparo. Pero la intuición volvió a pasar frente a la astrofísica y se la llevó de la mano a la terraza. Tenía que pensar. Y allí se sentó, desconcertada y cubierta de estrellas. ¿Qué debo hacer? Las estrellas, a millares, cuchichearon entre ellas como si conocieran la tragedia de la coreana. Y se lanzaban brillos entre sí. Yuri lloró hasta la llegada de la luz amarilla. Esa mañana del sábado, Strom se levantó muy tarde. La coreana se encontraba en un rincón de la cocina, sentada en el suelo y envuelta en una manta. Su palidez era más acusada de lo normal. Tenía los ojos cansados y rojos. Respondió a las preguntas del coronel con monosílabos, casi ilegibles y agotados. Poco faltó para que vomitara cuando Strom trató de acariciarla. Pero se repuso y siguió pensando a gran velocidad. ¿Qué hago con este miserable? ¿Cómo puedo evitar que me mate? Strom no desayunó. Consultó el reloj y declaró. Es la hora perfecta para preparar un aperitivo. Yuri lo vio trastear en la cocina y siguió en el rincón simulando que dormía. De vez en cuando entornaba los ojos y espiaba los movimientos del militar. El coronel preparó los ingredientes y exclamó para sí. Probarás el pisco sour de tu vida. Miró a Yuri y, creyéndola dormida, empezó a canturrear en voz baja. Pisco puro que quebranta, jugo de limón, media clara de huevo, jarabe de goma y cuatro gotas de zumo de lima y hielo, catorce cubitos. Introdujo el cóctel en la licuadora y la dejó ronronear durante cinco segundos. Después, satisfecho, vertió el pisco en una de las copas y lo hizo en dos tiempos, dejando que el licor respirase. Llenó la copa hasta la mitad, canturreó otro poco y terminó llenándola. Y repitió la maniobra con la segunda copa. Acto seguido se volvió hacia la coreana y la observó con frialdad. Yuri, entonces, lo vio introducir la mano en el bolsillo izquierdo del pantalón. Sacó una ampolla de cristal, pero esta resbaló entre los dedos y fue a rodar por la moqueta del piso, y se detuvo a un metro escaso de la coreana. Strom miró primero a la mujer. Seguía con los ojos entornados. Después localizó la maldita ampolla y, silencioso, se agachó y la recuperó. De regreso al mostrador donde había preparado el brebaje, el coronel se centró en la primera copa, partió la ampolla y vació el líquido transparente en el apetitoso pisco sour. Después se volvió y examinó de nuevo a la mujer. Yuri continuaba dormida, aparentemente dormida. En realidad había seguido todos y cada uno de los movimientos de Strom. Malparido, pensaba. Maldito malparido. Strom tomó las copas y las trasladó a la pequeña mesa de la cocina. La que tenía la clamidia quedó más cerca de Yuri. Y en esas estaba cuando sonó el teléfono móvil del coronel. El militar se dirigió de nuevo a la terraza y habló. Sí, mi general. El cebo está colocado. Y ocurrió algo no previsto ni por la propia Yuri. La coreana se levantó y se aproximó a la mesa y cambió las copas de lugar. La envenenada quedó en el sitio del coronel. Todo fue vertiginoso. Yuri regresó a su rincón. Se tapó con la manta y siguió oyendo las palabras de Strom. Con la otra no sé cómo actuar. Tengo que estudiar el asunto. De acuerdo. De acuerdo. A sus órdenes, mi general. Y el coronel abandonó la terraza, situándose junto a la mesa de la cocina. Nada parecía haber cambiado. Yuri notó como las lágrimas peleaban por derramarse sobre la tribu de las pecas. Pero resistió. La otra solo podía ser Stair. La mujer terminó abriendo los ojos y contempló al coronel como si jamás lo hubiera visto. Trató de sonreír, pero no lo consiguió. Se alzó, dejó caer la manta y se aproximó a la mesa. Simulando sorpresa ante las copas de pisco. Tomó la suya y la levantó. Strom la imitó y sonrió con los ojos de obsidiana. Por el maldito Gog. Brindó ella. Por el maldito Gog. Repitió el militar. Y Strom apuró la copa hasta el fondo. Delicioso. Exclamó el coronel. ¿No lo vas a probar? Yuri bebió un sorbo y cerró los ojos, saboreando el licor. Delicioso. Repitió con una sonrisa que hizo perder el equilibrio de las pecas. ¿Tienes una mano maestra para estas cosas? Y, de inmediato, para satisfacción del coronel, la coreana apuró su copa. Y el sábado se estiró, lento. Muy lento. Estás escuchando... LOGOS El lunes, a eso de las 6 de la mañana, cuando Yuri entró en el baño, se encontró a Strom muerto. La coreana reaccionó con más interés de lo que hubiera supuesto. Avisó a Esther y a los servicios de emergencia. Los médicos certificaron la muerte del coronel. Posible ataque al corazón, dijeron. Esther llegó poco después y quedó perpleja ante el frío comportamiento de su ayudante. Yuri dejó que su jefa condujera la situación. Esther telefonó a la embajada estadounidense y comunicó el triste desenlace del coronel. Un vehículo se trasladaría a la serena para recoger el cadáver. Fue en esas horas, mientras aguardaban la llegada del furgón, cuando Yuri manifestó a Esther lo que había ocurrido. Y lo hizo sin omitir detalle. Le habló de la confesión a Strom y le mostró el mapa, con el lugar del impacto de Gog, así como la cortulina del sobre azul. Esther, desconcertada, no supo qué decir. Examinó el mapa en silencio y leyó su nombre en la cartulina que escondía el militar. Después, forzaron el portafolio si comprobaron que faltaba una ampolla en el estuche de plástico verde. Y decidieron deshacerse del portafolio. Tenemos que oír. Coincidieron. Estos objetos no tardarán en averiguar la verdad. A primera hora de la noche, llegó el furgón y, con él, tres funcionarios de la embajada retiraron el cadáver e interrogaron a Yuri. Después, regresaron a la capital. Capítulo 5 Antruns Al ingresar a la cámara de la energía oscura, Esther y su ayudante borraron todas las huellas del asteroide, tomaron la pecera, con el hipocampo, y se dirigieron por la carretera hacia Santiago. No dieron explicaciones. Sencillamente, huyeron. Antes de embarcar en el avión que las llevaría a Canadá, Esther telefonó a un viejo amigo y concertaron una entrevista en el aeropuerto esa misma tarde. Jorge Antruns era un verterano periodista chileno. Trabajaba para la agencia de noticias Reuters. Se burlaba de sus 50 años y de su pelo blanco. Parecía un príncipe. Siempre iba a la moda. Era experto en cuestiones espaciales, aunque su vicio secreto era el estudio de la cábala judía. Nunca sonreía. La vida, decía, no lo merece. Y Esther fue derecha al grano. Habló de Gog, lo justo. Y le hizo entrega de una carpeta con las fotos del asteroide y parte de la información recopilada por las mujeres. Yuri asistió a la conversación. Mejor dicho, al monólogo, en total silencio. La imagen de Strom, en la bañera, la perseguía. Entre sus manos descansaba una bolsa transparente de plástico. En ella nadaba el caballito de mar, propiedad de Esther. Las burbujas eran de color tristeza. Esther se lo regalaría al periodista. Finalmente, la astrofísica recomendó a Antruns que actuara con prudencia. Y las mujeres se alejaron. Esa noche, el periodista leyó la documentación con tanto detenimiento como sorpresa. Jamás había oído hablar de Gog. Poco faltó para que archivara el asunto. No sabía por dónde empezar. Pero, a la mañana siguiente, la intuición pasó por su lado y de puntillas. Y Antruns comprendió. Se apresuró a mover algunos hilos y empezó por ALMA, el mayor complejo radioastronómico del mundo. Su contacto lo dejó frío. Allí, nadie sabía sobre la gran roca llamada Gogh. Las 66 antenas plantadas en el desierto de Atacama miraban en otras direcciones. Pero la conexión con la astrónoma no fue en vano. La mujer aprovechó la conversación con el popular periodista y le habló de un cuerpo celeste que sí preocupaba a los científicos. Y Antruns recibió otra información que lo dejó perplejo. Un gigantesco cuerpo se aproximaba al sistema solar. Fue descubierto en 1983, pero la NASA y el gobierno estadounidense lo habían ocultado. El cuerpo recibía el nombre de Némesis, entre otros. Era cuatro veces mayor que el planeta Júpiter y unas 1,300 veces superior a la Tierra. Los astrónomos calcularon su diámetro en 572,000 kilómetros. Procedía, al parecer, de la región de Tilo. La cercanía al sistema solar, según la astrónoma, podía provocar grandes perturbaciones en el Sol, así como en el resto de los planetas. Némesis no viajaba en rumbo de colisión con nuestro mundo, pero su fuerte campo magnético podría alterar el clima de la Tierra, así como la posición de nuestro eje. La cercanía de esta gigantesca estrella enana marrón causaría formidables llamaradas en el Sol que, a su vez, alterarían nuestro clima. Los polos sufrirían un fuerte impacto y las aguas subirían en todo el mundo hasta alcanzar niveles insospechados superiores a los 70 metros. Némesis viaja por el espacio con un cortejo de lunas. Según algunos científicos, este astro fue el causante de la desaparición de la mítica Atlántida hace 13,000 años. En la actualidad, se encontraría a 500 unidades astronómicas de nuestro sistema solar. Anfrunz la interrumpió y preguntó, ¿Has dicho 500 unidades astronómicas? Eso he dicho. Entonces, Némesis se encontraría mucho más allá que Gog. La astrónoma preguntó a su vez, ¿A qué distancia se encuentra este supuesto asteroide? Según mis notas, a 150 unidades astronómicas. Y la astrónoma rió con ganas. Si eso fuera así, mi querido Anfrunz, Némesis no tendría ninguna importancia. Y remató el pensamiento. Gog terminaría con la Tierra mucho antes de la llegada de Némesis. Y la astrónoma interrogó al periodista. ¿Por qué ningún observatorio habla de Gog? Sinceramente lo ignoro. Solo puedo decirte que mi fuente es fiable. ¿Se trata de astrónomos profesionales? Sí. ¿Puedes decirme en qué observatorio ha sido detectado? Muy cerca de Alma. No puedo decirte más. Pero, insistió la mujer, una cosa así, tan grave, debe ser conocida por la comunidad científica. Anfrunz le pasó las coordenadas de Gog y solicitó a su contacto que lo mantuviera informado. La astrónoma dijo que sí y le proporcionó dos documentos gráficos, supuestamente relacionados con Némesis. El periodista los examinó con perplejidad. El primero había aparecido el 12 de julio del año 2000 en los trígales de Adamsgrave, en la región inglesa de Wiltshire. Se trataba de un enorme círculo, seguido de otros nueve más pequeños. Es Némesis, aclaró la astrónoma. Ellos lo dibujaron en los campos de cereales. Después, refiriéndose a la segunda fotografía, comentó. Fue captada el 12 de abril de 2003 por la NASA. En ella se veía un cuerpo gemelo al que apareció en los campos de cereales de Gran Bretaña. Y Amfrun se preguntó. ¿Quién dibujó la figura del Reino Unido? ¿Cómo supieron que sería fotografiada por los astrónomos tres años más tarde? Miró a la astrónoma y preguntó directamente. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? La mujer se limitó a sonreír y miró hacia lo alto. Amfrun, como un perfecto tonto, miró también hacia el techo. Después, al comprender, se sonrojó. Y siguieron llegando las sorpresas. Desconcertado y maravillado. El periodista continuó indagando sobre los círculos de las cosechas, especialmente en el Reino Unido. Y en una de las exploraciones fue a dar con una imagen que le llamó la atención. La formidable figura había surgido, de la noche a la mañana, como casi todas, el 26 de junio de 1995 en los campos de cereales de Winchester. Estaba formada por una serie de círculos que recordaban al Sol y los primeros planetas de nuestro sistema solar. Alrededor de estos se apreciaba otro gran círculo. Y Amfrun sintió que la bella intuición tocaba su hombro. Se hizo con una lupa y con mucha paciencia inspeccionó la figura. La imagen había sido bautizada como el planeta desaparecido. Y los periodistas, tras recorrer la figura en todas las direcciones posibles, se puso a jugar con los círculos. En la imagen, efectivamente, aparecían dibujados el Sol, Mercurio, Venus y Marte, con sus respectivas órbitas. El círculo exterior podía ser el cinturón de asteroides de Júpiter. Misteriosamente, la órbita de la Tierra se presentaba vacía. Y Amfrun se preguntó, ¿qué trataron de comunicar? La respuesta de la intuición fue inmediata. Gog, Amfrun sumó la totalidad de los círculos, incluidos el Sol y los planetas, y obtuvo una cifra, 71. Acudió a la Cábala y comprobó que 71, equivale a la palabra profecía, quedó perplejo. De esos 71 círculos, 67 correspondían al supuesto cinturón de asteroides, y siguió jugando con los números. 67 tiene el mismo valor numérico que matanza, destruir, tragar, devorar, cosecha y lenguaje, entre otras acepciones. Y Amfrun consideró la siguiente lectura. Profecía, la destrucción de la cosecha. ¿Procederá Gog del cinturón de asteroides? La pregunta no tenía sentido. De ser cierto, la Gran Roca procedía de algún lugar más apartado. Lo que sí estaba claro para Amfrun es que la figura de Winchester avisaba de una gran tragedia. Es por ello que el planeta Tierra no figuraba en el dibujo. Y Amfrun empezó a comprender la angustia de Stair. Nadie creería una historia tan aparentemente loca como aquella. Pero, fiel al instinto, el periodista continuó con sus indagaciones y buceó en el medio de las profecías. ¿Qué decía la Biblia al respecto? ¿Hablaba de Gog? Algunos de los pasajes lo desconcertaron. El profeta Isaías dice. He aquí que el día de Yahvé viene implacable. El arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en yermo y a exterminar de ella a los pecadores. Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna, pasaré revista al orbe por su malicia y irá a los malvados por su culpa. Por su parte, Zacarías, en su capítulo 13, versículos 8 y 9, lanza lo siguiente. Y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que dos tercios serán exterminados de ella y el otro tercio quedará en ella. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 6 al 7, el profeta avisa. Aquel día no habrá luz, sino frío y hielo. Un día único será, conocido solo por Yahvé. No habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Danfruns consultó también a Jeremías. En el capítulo 1, versículo 14, profetiza así. Y me dijo Yahvé, es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 6 al 8, asegura. Porque yo traigo una calamidad del norte y un quebrantro grande. Se ha levantado el león de su cubil, y el devorador de naciones se ha puesto en marcha. Salió de su lugar para dejar la tierra desolada. Tus ciudades quedarán arrasadas sin habitantes. Y el periodista meditó. Gok podría impactar en el hemisferio norte, concretamente en las Islas Bermudas. Eso le había comunicado su amiga Esther. Y terminó la revisión del Antiguo Testamento con un pasaje de Ezequiel. Capítulo 38, 1921. En mi cólera, en mis celos, en el ardor de mi furia lo digo. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo. Las bestias del campo y todos los reptiles que serpentean por el suelo. Y todos los hombres de sobre la faz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Finalmente, al revisar el Apocalipsis, halló un par de textos inquietantes. En el capítulo 6, versículos 12 al 17, leyó. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. Y el sol se puso negro como un paño de crin. Y la luna toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos verdes al ser sacudida por el viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos en sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono, y de la cólera del cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? En el capítulo 8, versículos 8 al 10, Juan, el evangelista, afirma. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Anfrons, desconcertado, tuvo que admitir que la precisión del evangelista era casi total. Entonces fue arrojado al mar algo como una montaña ardiendo. Suponiendo que Gog sea cierto, reflexionó. La descripción de Juan es muy certera. Una montaña ardiendo. Eso sería la gran roca al entrar a la atmósfera. Y repasó de nuevo los datos de Esther. Gog alcanzaba unas dimensiones parecidas o superiores al monte Edres. Más de 11 kilómetros. Eso, en efecto, es una montaña en llamas. Pero Anfrons, escéptico, pensó que aquellas profecías podían referirse a otro tipo de calamidades. Guerras, invasiones y catástrofes naturales. No tenían por qué hablar de la caída de un gran asteroide. La reflexión lo tranquilizó a medias. Y durante varias semanas, se dedicó a estudiar lo dicho por rostros evidentes. Juan Bosco, en el siglo XIX, había dicho, Soplará todavía un violento huracán. La iniquidad es consumada. El pecado tendrá fin. Y antes de que transcurran los plenudios del mes de las flores, el iris de paz aparecerá sobre la tierra. El gran ministro verá a la esposa vestida de fiesta. En todo el mundo aparecerá un sol tan resplandeciente que nunca se vio desde las llamas del cenáculo hasta hoy. Ni podrá verse hasta el último de los días. Tradicionalmente, mayo, entre los católicos, es el mes de las flores. Pues bien, mayo de 2026 es el único que disfruta de dos plenilunios. Enzo Alochi dijo, El cielo y la tierra se acercarán y el fuego vendrá sobre la tierra. El mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán. En 1968, el citado vidente de Porto San Estefano aseguró, Nada será visible para los hombres. El aire se tornará pestilente y causará graves daños. Habrá una espantosa oscuridad universal. Verónica Luecken afirmó, La gran bola parecía un sol y avanzaba vertiginosamente a través del espacio durante años, meses y días. Una bola gruesa como un sol que quemaba y detrás un reguero de fuego que atravesaba el cielo hacia la tierra, girando y produciendo un gran calor. Verónica Luecken vio ciudades ardiendo y la multitud corriendo desfavorida. El aire era espeso y falto de oxígeno, y las olas del mar se levantaban y avanzaban hacia tierra firme. La religiosa polaca Faustina Kowalska dijo, Escribo esto. La reveló el Señor. Antes de que yo venga como un justo juez, vendré primero como un rey de misericordia. Procediendo el día de la justicia, habrá una señal en el cielo, dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces aparecerá, venida del cielo, la señal de la cruz. Esto será poco tiempo antes del último día. Elena Aielo, por su parte, aseguró, Una tempestad de fuego caerá sobre la tierra. Este castigo terrible que nunca se ha visto en la historia de la humanidad durará 60 horas. José Irmaier, otro vidente, afirmó, No salgáis de vuestras casas. Las luces no alumbrarán, excepto las producidas por las velas de cera bendita. La corriente eléctrica no funcionará. El que respire el polvo de fuera sufrirá convulsiones y morirá. No abráis las ventanas. Fuera ronda la muerte por el polvo y la falta de oxígeno. Adán Aschaffenburg profetizó lo siguiente, Grande y terrible será lo que va a venir. Pero antes de que suceda esto, van a acontecer gran cantidad de cosas. Se revolverán el mar, el viento y la tierra. Todas las fuerzas de la tierra quedarán paralizadas. Un gran lamento surgirá. La tierra quedará como desalojada de su posición y un gran seísmo os acudirá a la tierra. El mundo se sale de su ruta. Una tercera parte de la tierra será aniquilada. Surgirá un nuevo continente. Otro continente se hundirá. Tan espantoso será la sacudida del globo que todo el mundo gritará, Ha llegado el fin del mundo. Jan Frunz buscó también en las célebres centurias de Nostradamus. Pero no halló gran cosa, salvo un texto contenido en el prefacio que Nostradamus dedica a su hijo, César. Dice así. Pero hasta aquí, hijo mío, no voy a preocuparme demasiado por la futura capacidad de tu inteligencia. También sé que las letras sufrirán una enorme e incomparable pérdida. Y veo que el mundo, justo antes de la conflagración universal, tendrá tales diluvios e inundaciones que no habrá país que no esté cubierto por el agua. Y durará tanto esta situación que todo morirá, excepto las etnografías y las topografías. Aún más, antes y después de estas inundaciones, las lluvias habrán sido tan débiles en algunos territorios y caerá del cielo tal abundancia de fuego y rocas incandescentes que apenas quedará nada sin arder. Y esto ocurrirá poco antes de la última conflagración. Anfrunz consiguió una copia de los llamados libros civilinos y leyó perplejo. El fuego descenderá sobre la tierra. He aquí los signos que lo anunciarán. Al salir el sol, se verán espadas, se oirán estruendos y fragores formidables. El fuego consumirá toda la tierra y destruirá la raza humana. Todo se reducirá a un polvo negro. Leyó también los libros de Lucano y descubrió lo siguiente. El fuego destruirá el mundo. Nada escapará al furor de las llamas el día que el cielo y la tierra se confundan en una sola hoguera. Séneca, por su parte, también hizo de profeta y escribió, Cuando llegue el tiempo en que el mundo fenezca para renovarse después, las cosas se destruirán por sí mismas, las estrellas chocarán con las estrellas y la materia se incendiará en todos sus lados. Y toda armonía que admiramos hoy ardená en un fuego universal. Juan de Batiquerro aseguró, Habrá una pasmosa y cruel escasez de alimentos que será tan grande y tal por todo el mundo y sobre todo en las regiones de Occidente que, desde el principio de los tiempos, nunca se habrá oído hablar de algo semejante. La lista de profecías era interminable. Y Anfruns, agotado y tembloroso, apagó la luz de su entendimiento. No deseaba averiguar nada más. Pero el alejamiento de Gog duró poco. Antes de continuar, debo hacer una acotación. Las imágenes que verán en pantalla están en el libro. Pertenecen a la autoría del profeta Benjamín Solari Parravicini. Fueron llamadas psicografías por él y se encuentran en el libro de Gog, de la manera como la estoy colocando aquí. Quiero respetar la continuidad de la narración, tal cual como está en el libro. Gog Parte 5 Anfruns Continuación Recibido en 1983 por Benjamín Solari Parravicini. Oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sur será siempre sur. Recibido en 1938 por Parravicini. Un planeta estará herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sud, hoy llamado en el Alto Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. Recibido en 1972 por Benjamín Solari Parravicini. El mundo en su babel recibirá niebla en la noche de los humos y será confusión. Ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cae. Ya el frío le congela, ya el humo le asfixia, ya la niebla le confunde. Llega el fuego. Hace alusión Solari Parravicini a la llegada de Gog. Parravicini, 1972 El cantar de los ríos cesará para entregar lodo. El decir de los arroyos cesará para entregar limo. La vida del hombre cesará para entregar podredumbre. El mundo cesará su paz para entregar muerte. Pentáculo recibido por Anfruts Reproducción a color en las guardas. En esos días, como caído del cielo, llegó a sus manos un libro sobre Benjamín Solari Parravicini, un pintor argentino que, además, profetizaba con sus dibujos. No pudo resistirse y leyó hipnotizado. Se acerca la hora de la explosión. Se acerca la oscuridad final. Se aproxima el fuego de los fuegos. Se escucha ya la voz del cataclismo. Aguas, llamas, desmoronamiento, destrucción de ciudades, nuevas tierras, nuevos mares, nuevas montañas, ciudades muertas y el lodo universal de cadáveres terminados. Más tarde, la explosión y el silencio. Será silencio. Y por silencios de tiempo, los que serán tres. Cinco de aquellos dibujos, realizados por Parravicini en 1938 y 1972, parecían hablar de Gog. En esos días, Ambruns recibió una misteriosa comunicación de la astrónoma de Alma. Decía escuetamente, Los telescopios han localizado a nuestro amigo. Confirmado la posible fecha de su llegada, agosto de 2027. Con el mensaje, también llegó un enigmático dibujo, en rojo y negro, plagado de signos y fechas. El periodista lo observó durante horas, pero terminó mareado. Parecía un pentáculo hebreo. En la parte inferior, junto a 14 estrellas rojas, se distinguía un número que empezaba a ser familiar para el confundido Ambruns. 2027. Su contacto en Alma había escrito junto a la fecha el día grande y terrible. Ambruns contó las estrellas de ese segmento, 14, y buscó la equivalencia en Cábala. 14 estrellas de 5 puntas. Y multiplicó 14 por 5. 70. Es decir, Gog, Vuh, Magog. Dios mío, Gog y Magog. Las naciones que extraviará Satán para la guerra y que aparecen en el apocalipsis. Por si le quedaba alguna duda, las 14 estrellas de la parte inferior del pentáculo formaba la palabra Hav-Hav, que se traduce como Llamas del Infierno. Sumó después el número total de estrellas rojas. Habían 42. y vio que equivalía a terror, espanto, confusión, destrucción, ruina, temblar, mundo y tierra. Y continuó con la Cábala. Las 8 estrellas restantes, negras, tenían el mismo valor numérico que las palabras conmover, sorprender y temer. Y, atónito, regresó a las 14 estrellas rojas del segmento inferior. No podía ser. 14. Equivale a holocausto, lamentar, gemir y arder. Aquello no era casual. ¿De dónde había sacado la astrónoma aquel endiablado enigma? Mirase por donde mirase, el pentáculo hablaba. La suma de todas las estrellas, 50. Era equivalente a oeste y mar. Gok se precipitaría en el océano Atlántico. Los cuatro bloques de estrellas rojas de la parte superior del pentáculo sumaban 28. En Cábala, 28 es igual a la palabra hebrea yihud, es decir, separación, aislamiento. 28, además, equivale a renacer. Yamfrunz estableció una lectura provisional para aquel Calimatías. Gok traerá el terror, la confusión, la destrucción y la ruina. Se negó a proseguir. ¿Era una broma de la astrónoma? En esos días, cuando el periodista preparaba ya su artículo sobre Gok, decidió hacer una última consulta y estableció comunicación con Mark, otro astrónomo chileno destacado desde hacía años en el telescopio japonés Subaru, en las montañas de Mauna Kea, en las islas Hawaii. Anfrunz proporcionó las coordenadas a Mark y, sin más explicaciones, le rogó que verificase la posible existencia de Gok, un asteroide con rumbo a la Tierra. Mark fue rápido en sus comprobaciones. Al poco, Anfrunz recibía el siguiente mensaje. Gok existe y se acerca. Te veré en unos días. Dos semanas más tarde, al atardecer, Mark y Anfrunz se reunían en el piso este de la avenida Gabriela Mistral, en el barrio Providencia, en la ciudad de Santiago. Mark aprovechó unas cortas vacaciones para visitar a su familia en Chile y, de paso, conversar con el periodista de la agencia Reuters. La historia contada por Mark dejó a su amigo desconcertado. Mark era un joven serio entregado por completo a su telescopio de ocho metros. Pasaba las 24 horas encerrado en la cúpula plateada del Subaru a la búsqueda de planetas extrasolares. Era un tipo incapaz de inventar historias de conspiraciones. Anfrunz sabía que no tenía imaginación, por eso quedó especialmente aturdido cuando escuchó del relato del astrónomo. Días después de recibir tu mensaje, explicó Mark, antes, incluso de buscar a Gok, llegaron unos militares al Subaru. Estadounidenses, eso creo, pero no reconocí el uniforme. No comprendo, no eran uniformes conocidos. No presentaban galones ni distintivos de armas, solo una calavera en la bocamanca. ¿Qué buscaban? Preguntaron cómo habían obtenido la información sobre Gok y lo hicieron con malas maneras. La verdad, me sentí humillado. Anfrunz detuvo la conversación, mediró unos segundos y preguntó. ¿Has dicho de que esos militares llegaron al telescopio antes de la búsqueda de Gok? Así es. Mark no captó la sutileza del periodista. ¿Por qué lo dices? Muy simple, aclaró Anfrunz. Si no habías iniciado el rastreo de las coordenadas del asteroide, ¿cómo sabían de Gok? El silencio se tensó. ¿Estás insinuando que controlan tu correo electrónico? El de Reuters sonrió a la fuerza. Si solo fuera eso. Anfrunz hizo una pausa. Sirvió una copa de vino a su amigo y, con la excusa de fumar un pidillo, abrió la ventana. La luz amarilla pasó rápida ante él y se perdió en los horizontes de Santiago. Desde el piso 14, la vida se le antojó preciosa y única, pero la posibilidad de estar siendo espiado le inquietó. Y no solo por él, lo que verdaderamente le angustiaba es que otros, los que estaban ayudando en las indagaciones, pudieran salir perjudicados. Sabía mucho sobre las guerras sucias de los militares y de los servicios secretos. Si el correo y los teléfonos están pinchados, meditó, los militares conocen todos mis movimientos. Y pensó especialmente en la astrónoma de Alma y, por supuesto, en Mark. Anfrunz apagó el cigarrillo y regresó junto a su amigo. Bien, reactivó la conversación. ¿Dices que los militares de la calavera en la manga preguntaron por Gog? No, precisó Mark. Ellos querían saber de dónde había sacado la información sobre el asteroide. ¿Y qué les dijiste? Me negué a proporcionar ninguna información y exigí que salieran del despacho. ¿Solicitaste alguna credencial? No se me ocurrió. Venían de uniforme, como te digo. ¿Qué acento tenían? Gringo. Uno era gringo. ¿Y qué pasó? Se levantaron y se fueron. Después supe que habían hablado con la dirección de Mauna Kea. Anfrunz esperó una aclaración. La dirección me reclamó y preguntó qué estaba pasando y fui sincero a medias. Les dije que no sabían nada sobre lo que buscaban. La dirección de los telescopios conocía la existencia de Gog. No parecían saber nada. Ignoro que hablaron con los de la calavera. ¿Volvieron los militares? Que yo sepa, no. Y Mark confirmó al periodista de lo que ya sabía. El desastre se registraría en nueve o diez años. No había duda. El telescopio lo confirmó en cinco ocasiones. Y Mark le mostró las fotografías prácticamente similares a las proporcionadas por Stair. ¿Qué podemos hacer? Preguntó el joven astrónomo. Amfrun movió la cabeza negativamente y volvió a llenar las copas de vino. Sinceramente, replicó con seriedad. No lo sé, pero los militares lo saben. Estalló Mark. Es evidente, y eso no augura nada bueno. Hay que actuar. Se removió el astrónomo en su silla. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Muy simple, avisando a la ciencia y dando cuenta a los gobiernos y a los medios de comunicación. Nos tomarían por locos. Está claro que otros observatorios lo saben. Amfrun se asintió. Es preciso aunar fuerzas. Se envalentonó, Mark. Podríamos convocar una conferencia internacional. Sé cómo hacerlo. El periodista lo miró con resignación y exclamó. Querido amigo, no lo has entendido. Mark estaba perplejo. ¿No has comprendido que los militares lo saben y que, por alguna razón, no están interesados en que GOG se difunda? Pero ¿cómo puedes decir eso? Son muchos años de experiencia. Los conozco. Son serpientes. El astrónomo se negó a oír y continuó girando alrededor de la idea capital. Tenemos unos años para evitar el desastre. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Amfrun se levantó con la intención de abrir una segunda botella de vino, pero no llegó a dar dos pasos. En esos instantes, cuatro individuos encapuchados abrieron la puerta de la calle y se abalanzaron sobre el periodista y sobre su amigo y los golpearon salvajemente con las culatas de las pistolas. Amfrun y Mark quedaron en el piso sobre dos grandes manchas de sangre. Mark murió prácticamente en el acto. Minutos después, los transeúntes de la concurrida Avenida Gabriela Mistral quedaron horrorizados. Dos cuerpos habían caído desde lo alto reventando al impactar en el asfalto. Las paredes y los autos estacionados en las proximidades quedaron rojos. Eran Mark y Amfrun. Cuando la policía ingresó en el departamento del periodista lo encontró revuelto. La caja fuerte había sido forzada y el dinero y la computadora habían desaparecido. La policía dedujo que Amfrun y Mark habían opuesto resistencia a los ladrones y que estos terminaron arrojándolos por la ventana. No hallaron huellas. Estás escuchando Lobos Capítulo 6 Pájaro Trueno Los primeros días de Esther y Yuri en la reserva de los Arsis al pie de las montañas rocosas en Canadá fueron relativamente apacibles. Las mujeres vivían inquietas pendientes de sus teléfonos y de los extraños que entraban y salían de la reserva. Yuri era la más afectada. Apenas dormía. Fuego Nuevo no preguntó pero sabía que algo grave las atormentaba y se dedicó a proporcionarles lo único que les sobraba su amor. Cada vez que se reunían las astrofísicas replanteaban la situación pero los resultados eran siempre los mismos. Necesitaban huir de los militares estadounidenses y necesitaban huir de Gog. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde ocultarse? Tarde o temprano los militares visitarían la reserva de las rocosas o algo peor. En una de aquellas conversaciones Esther planteó una sugerencia. Refugiarse en lo más profundo de la selva amazónica colombiana. Su padre No English era oriundo de un remoto paraje llamado El Fin del Mundo no muy lejos del puerto de Asís en la frontera de Colombia con Ecuador. Podía ser un excelente lugar. Ambas trabajarían en lo que fuera y aguardarían el día de la gran tribulación. A Yuri el nombre le pareció mágico. ¿El Fin del Mundo? ¿Es una broma? Esther aseguró que no e invitó a su amiga a que buscara información. Yuri comprobó que era cierto y quedó maravillada. El lugar en plena selva y rodeado de cascadas era el sitio perfecto. Nadie las buscaría en el Fin del Mundo ¿o sí? Esther además señaló que aquella zona se hallaba doblemente protegida de los tsunamis y mostró un mapa a la coreana. El punto elegido en efecto se encontraba resguardado por cuatro grandes cordilleras la occidental la central y la oriental en Colombia con picos que oscilan entre los 3.850 y los 5.750 metros y la cordillera de Mérida al norte en Venezuela con el pico Bolívar como la máxima protección con 4.978 metros. Y Yuri ratificó la exposición de Esther y le mostró otro mapa más dramático. Durante las investigaciones en el cerro Tololo la coreana había trazado un mapa muy preciso sobre la acción de los tsunamis que provocaría el impacto de Gog Esther lo estudió detenidamente y palideció. Las grandes olas de cientos de metros de altura barrerían la costa este de Estados Unidos y parte de Canadá y Groenlandia después hacia el sur los maremotos inundarían el Golfo de México América Central en su totalidad y por supuesto el Caribe ni una sola de las islas quedaría a salvo también las costas de Colombia Venezuela y Brasil se verían gravemente afectadas por el norte parte de Islandia quedaría bajo las aguas así como las islas británicas parte de los países nórdicos Alemania Países Bajos Francia España Portugal y Marruecos entre otros lugares la costa de África resultaría igualmente anegada Dios mío gimió la mestiza más de mil millones de muertos en 48 o 72 horas y el caso es que podría evitarse Steyr interrogó a su amiga ¿qué dices? lo sabes bien los militares podrían evitar el impacto ¿cómo? Strom insinuó algo una o dos cargas masivas de bombas nucleares destrozarían a la roca y la desintegrarían solo sería un problema político ¿político? eso entendí y eso es lo complicado tendrían que ponerse de acuerdo todos los países pero a uno de ellos no le interesa esa solución explícate una de esas naciones aprovechará el caos para dominar el mundo adivina cuál Steyr no respondió y continuó estudiando su propuesta el fin del mundo Yuri prometió ayudarla hasta el final el fin del mundo además de tratarse de un paraje remoto era un excelente refugio disponía de agua comida y combustible en abundancia con un poco de suerte podrían sobrevivir a los nueve años de oscuridad y después sonrió Esther la esperanza con el paso de los días la mestiza terminó confesando a la madre lo que sabía de Gog fuego nuevo no se alarmó era como si lo supiera y las palabras de la hija confirmaron sus visiones y sus sueños y ambas reconocieron que mi chavo el dios de la luz les había advertido Esther explicó a fuego nuevo sus planes escapar al pueblo de su padre al sur de Colombia y la invitó a que se uniera a ellas fuego nuevo se negó desde el primer momento no se movería de la reserva allí estaban los huesos de su marido lo que sí hizo la soñadora fue convocar a un hechicero más poderoso que ella se llamaba pájaro trueno él traería noticias sobre la roca asesina a los pocos días pájaro trueno se presentó en la reserva a Sarcy Esther y Judy quedaron impresionadas el soñador era igualmente Sarcy alcanzaba un metro con 80 centímetros de altura y vestía un largo abrigo blanco de piel de ciervo con ribetes de castor le llegaba hasta los pies el rostro sin una sola arruga mostraba las señales de la viruela y de viejas batallas contra el hambre y el frío carecía de dientes la nariz aguileña aparecía perforada por un aro de hueso de casi 10 centímetros de diámetro el cabello totalmente nevado le regalaba una aureola de hombre santo había sido cuidadosamente cubierto con grasa de oso los mechones descansaban sobre los hombros varios collares de garras de nutria caían sobre el pecho y advertían de su condición de soñador las uñas muy largas y pintadas de rojo marchaban siempre por delante de él fuego nuevo habló con el gran hechicero del norte y le rogó que visitara en sueños aguacán canca el gran espíritu era importante que le preguntara sobre la próxima y gran tribulación pájaro trueno no mostró extrañeza ni puso impedimentos solo exigió lo acordado para aquellos casos una cabaña y tiempo yuri no salía de su asombro y durante tres días pájaro trueno permaneció aislado en una cabaña de la reserva sometido a un riguroso ayuno cada mañana fuego nuevo le suministraba agua y un caso de té de abedul ese fue todo su sustento al terminar el retiro el chamán convocó a su presencia a las tres mujeres y habló así huacán tanga me recibió en sueños con él estaban muchos lubulaxas aquellos que descienden del cielo del aro sagrado vestían ropas de planta y me miraban con curiosidad todos tuvieron a bien entrar en mi sueño y tras bailar durante dos días el gran espíritu me dio a beber la raíz del zazafrá sagrado entonces quedé dormido en el sueño y volví a soñar yuli tenía los ojos muy abiertos estaba desconcertada y pájaro trueno prosiguió y vi el cielo abierto y en lo alto apareció el devorador era inmenso como una estrella tenía una cabellera roja y azul y a una orden de huacán tanca se precipitó sobre las grandes aguas y una voz gritó es el día grande y terrible es el día de la gran tribulación yuri y esther se miraron en silencio la bestiza sintió fuego en el vientre pájaro trueno hizo una pausa y encendió su piba sagrada cien perlas la decoraban cada perla representaba un sueño cumplido dejó que el humo blanco difuminara los rostros y continuó tras la llegada del devorador todo se oscurecerá y la oscuridad cubrirá el mundo durante nueve años será el tiempo de la maldición y de los malditos nada estará en su lugar los cadáveres serán más numerosos que los árboles de la tierra el hombre afortunado será aquel que muera primero y el gran padre blanco usurpará el trono de cuacán tanca después de ese tiempo de tinieblas de horror y de sufrimiento una luz brillará en el cielo será una luz como nunca se vio en la tierra igua cantanca el divino tomará posesión del mundo los ojos verdes de este her centellaron muchos lugulaxas descenderán con el divino y se ocuparán de consolar a los supervivientes no habrá más llanto ni oscuridad la tierra milagrosamente quedará anclada a la luz y para siempre otra columna de humo se elevó hacia el techo de troncos y pájaro trueno observó a las mujeres fuego nuevo tenía la cabeza baja sus cien arrugas se habían multiplicado yuri incrédula lo miraba desafiante ster resplandecía y aunque el hombre no sembrará los campos añadió el soñador las cosechas nacerán una tras otras sin interrupción y la vida será vida será el tiempo añorado de la esperanza la gran esperanza humana y pájarotrueno concluyó después desperté al terminar su exposición las mujeres no hicieron preguntas no era lo acostumbrado y fuego nuevo procedió a servir la comida a la que obligaba un ritual de aquellas características potaje suñi a base de carne de vaca cortada en pequeños cuadritos y aderezada con maíz verde y habichuelas lenguas de búfalo guisadas crudas perro asado maíz seco y molido con azúcar de arce pan de bellotas y tarta de calabaza como postre al terminar el banquete fuego nuevo tal como establecía la tradición pagó los servicios del gran hechicero y lo hizo con una perla negra regalo de no english el soñador satisfecho la anudó a su pipa sagrada después se alzó y desapareció cuando pájaro trueno hubo abandonado la cabaña y y y stair se ensarzaron en una agria polémica fuego nuevo se retiró prudentemente como es posible que crea ser esas fantasías le reprochó y stair furiosa le hizo ver que el hechicero no estaba en condiciones de saber nada sobre gogi sin embargo había acertado en todas sus previsiones tu madre ha podido informarle insinuó la coreana sé que hablaron mi madre no dijo nada relevante y tú lo sabes y y tuvo que reconocer que stair hablaba con razón además porfió stair ¿cómo podía saber el soñador que el devorador caerá en las grandes aguas en el océano y que la tierra quedará sumida en unas tinieblas que se prolongarán durante nueve años mi madre no sabe nada de eso y se dio finalmente y solicitó disculpas a su amiga no entiendo lo de la gran luz cambió de tercio la coreana ¿quién es el divino? stair se encogió de hombros tenía una sospecha pero la guardó en su corazón y respondió con algo que yuri ya había oído de labios del chamán después de la gran tribulación surgirá la esperanza stair rectificó sus propias palabras después de la gran tribulación la esperanza bajará del cielo no comprendo espero que puedas verlo tres meses después stair y yuri se despedían de fuego nuevo y volaron a una pequeña cabaña en las proximidades de el fin del mundo y trabajaron en lo que pudieron stair cambió de identidad y dedicó algunos años al cuidado de las mariposas en la reserva paguay yuri encontró trabajo en mocoa muy cerca de el fin del mundo vendió comestibles y refrescos a los turistas y se dedicó a instruir a los niños de los 12 pueblos indígenas capítulo 7 nueve años después el martes 5 de enero de 2027 los noticieros abrieron sus informativos con una noticia espectacular un cometa se aproximaba a la tierra es la nueva estrella de belén ese atardecer stair y yuri salieron de la cabaña en las cercanías de la quebrada dantayaco y se asomaron al cielo y se estremecieron gogh había llegado ya era visible a simple vista del viento solar lo despeinó y una larga cabellera roja y azul cubrió parte del firmamento la coreana asustada abrazó a su amiga y se lamentó entre sellosos ocho meses ocho meses para el final stair la consoló si ocho meses para la gran revolución pero después llegará él jesús de lazaret una mariposa azul surgió de la cortina del agua pulverizada de la cascada del charco del indio y tras revolotear en torno a las mujeres fue a posarse en los cabellos negros de la mestiza en el duezo siendo las 11 40 horas del 15 de abril de 2016 los 17 errores vertidos en gog han sido minuciosamente diseñados con el fin de restar credibilidad a la presente historia y hasta aquí el libro gog gracias por escuchar esto fue logos si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte es gratis haz vibrar la campanita para que no te pierdas las actualizaciones agrégate a mis redes sociales abajo en la descripción están los links escríbeme tus ideas y comentarios al correo que ves en pantalla gracias por escucharme y recuerda que cuestionar siempre es de sabios esto fue los los los